Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología, de la Dirección de Estudios Arqueológicos y del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes las décimos séptimas jornadas permanentes de arqueología, coordinadas por la arqueóloga Rosalba Nieto Calleja, a quien cedo la palabra. Adelante, Rosalba, bienvenidos todos. Muy buenos días a todos. Estamos aquí para inaugurar las décimos séptimas jornadas permanentes de arqueología. Damos inicio con la inauguración, que en este momento iniciamos. Nos encontramos en este momento, mi jefe, el arqueólogo Morrison Limón Boises, director de estudios arqueológicos, aquí, Pedro Francisco Sánchez Nava, e igualmente nos regalará algunos comentarios en su momento, la directora de Templo Mayor. En ese sentido, le paso primero la palabra a Pedro, por favor. Con todo gusto, querida Rosalba. Muy buenos días a todos. Es un gusto verlos en esta pantalla, a distancia, por estas circunstancias. Sin embargo, eso no impide que este esfuerzo, que ya lleva tantos años de nuestra querida Rosalba Nieto nuevamente se pueda cristalizar. agradecer, como siempre, el apoyo irrestricto y solidario de la maestra Patricia Levesma, la directora de Templo Mayor, quien es nuestra anfitriona normalmente. Y aquí nuevamente nos está brindando este apoyo. A mi querido amigo y colega de tantos años, Morrison Limón, director o titular de la Dirección de Estudios Arqueológicos. Pues es un gusto estar inaugurando la décimo séptima temporada de estas Jornadas Permanentes de Arqueología, que siempre, ustedes lo han vivido, lo han experimentado, siempre nos tiene gratas sorpresas, siempre con trabajos de primer orden, de mucha calidad, como es lo que hoy se presentará con trabajos en Xochimilco y en Teotihuacán, con expertos de primer orden. Y desde luego, pues celebrar que a pesar de las circunstancias por las que estamos pasando, pues se está haciendo este esfuerzo. Es un gusto ver que hay tantas personas conectadas, ya que esta tarea, estas jornadas que ya van en su décimo séptima edición, tengan esta presencia. Es muy grato, ya que sin ello, pues sería un esfuerzo realmente para un grupo muy cerrado. Entonces, me alegra mucho estar aquí presente, a recerle a Rosalba la invitación para poder estar aquí, inaugurando. Y no quiero robar el tiempo, ya que aquí lo fundamental es escuchar en la voz de los expertos, a quienes agradezco muchísimo su participación, pues declarar este día 26 de marzo de 2021, inauguradas las décimo séptimas Jornadas Permanentes de Arqueología. Muchas gracias, enhorabuena y disfruten de estas presentaciones que son de muchísima calidad. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra a Morrison. Abre tu micrófono. Y pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí después de un año de interrupción. Como siempre, pues lo primero es el agradecimiento a quienes siempre han sido nuestros anfitriones, en su momento en el Museo del Templo Mayor, siempre con el apoyo de su directora Patricia Ledesma, a quien me da mucho gusto ver después de tanto tiempo, aunque sea en un cuadrito. Y desde luego a todo su equipo del Museo Amitsi y demás, que ahora nos permiten la posibilidad de hacer esto por vía virtual. Entonces, pues vamos a tener otra vez un año completo de jornadas, los últimos viernes del mes. Y se verán, como suele suceder en estas jornadas, temas muy variados, desde estudios de caso hasta regionales y demás. Habrá varios trabajos de análisis especializados de materiales arqueológicos y de la conservación de estos. Trabajos sobre patrimonio industrial. Habrá una ponencia muy interesante sobre caminos inmecapaleros del maestro Navarrete. Se hablará de los altos de Chiapas, de Quintana Roo, de la Sierra Gorda, incluso del Distrito Federal de Milpalta. Habrá trabajos sobre estudios de ADN en huesos. Excavaciones en el Centro Histórico. No podía faltar nuestro amigo Rubén. Trabajos sobre escultura. Y trabajos de arqueología, etnohistoria de la Cuenca de México. Asimismo del Istmo de Oaxaca. E incluso un trabajo de arqueología subacuática en la Laguna de Petá, en Chiapas. Entonces, bueno, pues no queda mucho más que decirme. Da mucho gusto que otra vez estemos echados a andar en este ciclo. Les damos la bienvenida a todos. Es un gusto estar aquí. Y una vez más, gracias a Patricia, a Rosalba, por su gran empeño en estar detrás de esto, que sobre todo ahorita es un poquito más complicado, pero ahí vamos. Gracias a los ponentes que vamos a tener. Y bueno, me despido de ustedes. Les dejo un cariñoso saludo. Me permito nada más decir que agradezco el trabajo que ha iniciado con nosotros desde hace años. Mitzi Alcalá. Miriam Marín, como parte de difusión de Templo Mayor. A Luz María Soto de la Riva, que es la que se encarga de nuestras ilustraciones. Y sobre todo a Patricia Ledesma Bouchan, que siempre nos ha apoyado desde que inició esta nueva etapa en Templo Mayor. Igualmente quisiera hacer un recordatorio especial a mi compañera y amiga y subdirectora, Laura Adriana Castañeda, que desde donde esté nos va a estar viendo y escuchando. Un abrazo a todos y demos por iniciadas estas décimos séptimas jornadas permanentes de arqueología. Iniciemos, por favor. Hola, muy buenos días. Bueno, a nombre de la doctora Reina Solís y del doctor Emiliano Melgar, queremos también agradecerle a la organizadora del evento, Rosalba, por invitarnos a presentar este trabajo. Y pues sí, un saludo muy grande a todos los que nos están viendo. Y bueno, ahora sí, pues ya empezamos. Lo que nosotros vamos a presentar es el hallazgo de un taller de la PIDA en el barrio de Perú. La siguiente, por favor. La ciudad de Xochimilco fue a decir de las crónicas del siglo XVI, la primera ciudad fundada en la Cuenca de México por los grupos nahuas que llegan en el posclásico. Si bien su primer asentamiento fue en Santa Cruz de Calpichca, en Coailama, fue a partir del siglo XIV cuando deciden fundar la ciudad en lo que actualmente conocemos como el centro histórico de Xochimilco. Otra cosa que también nos indican las fuentes son las actividades artesanales de gran calidad que eran elaboradas en esta región. Y además, particularmente, Fray Bernardino de Zagún menciona la maestría que tenían los artesanos lapidarios de Xochimilco y que incluso en ocasiones eran llevados a trabajar al Palacio de Tenochtitlán. Entonces, eso nos está hablando de, digamos, unos estándares muy altos, porque pues no cualquiera seguramente podía acceder a los talleres imperiales. Entonces, bueno, todo esto nos remite a la producción que logramos identificar en este espacio. Nos encontramos en el barrio de San Pedro, en Tlalnáhuac, que es el que ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, coloreado de morado. Al centro se puede ver la plaza central, en donde está la iglesia de San Bernardino. Entonces, el barrio de San Pedro, Tlalnáhuac, está al suroeste del asentamiento. Para más ubicación, ahorita, digamos, lo que se encuentra enfrente, cruzando la avenida, es el Deportivo Xochimilco. Y bueno, en este barrio, durante la época colonial, fue conocido como el Barrio de los Herreros y la capilla, que podemos observar en la imagen, fue fundada por los frailes franciscanos entre 1530 y 1533, aunque la construcción que podemos apreciar actualmente fue construida, bueno, o fue terminada más bien hasta el siglo XVIII. También, esta calle sobre la que se encuentra la capilla y también el lugar en donde excavamos, que se llama Pedro Ramírez del Castillo, era una de las vías de salida hacia la Ciudad de México. Entonces, era una de las vías principales. La siguiente, por favor. Y bueno, considerando la importancia que tuvo el barrio de Tlalnáhuac en la época colonial como herreros, como maestros herreros, bueno, hemos pensado la posibilidad de que haya alguna relación con la producción de la manufactura, con la producción de lapidaria en época prehispánica. O sea, que a lo mejor pudiera ser alguna especie de continuación de esta labor, debido a que la lapidaria en sí, pues, perdió todo su sentido social con el cambio de la religión y con todo el cambio que hubo a partir de la conquista española. Pero bueno, eso es una cuestión que apenas estoy poniendo en la mesa. Se necesita mucha más investigación, ya investigación etohistórica, incluso para poder ver si efectivamente hay alguna relación. Pero bueno, ahí es una de las ideas, una de las hipótesis que hay al respecto que surgió de este trabajo. También otra cosa que suponemos es que, debido a la cercanía que tiene el taller que encontramos, que ustedes pueden ver marcado con letras amarillas, de la capilla del barrio, que en época prehispánica debió haber sido también la capilla del Calpulli, digamos que eso nos da una idea de esta importancia, está ubicado muy cerca. Igualmente, en los años 90, la arqueóloga Tere Castillo, el arqueóloga Tere Castillo identificó enfrente una unidad habitacional también del posclásico y ella dijo que era un taller de obsidiana. Entonces, a partir de que podamos volver a las actividades presenciales, una de las ideas que tenemos es volver a revisar ese material que ella registró para verlo ahora con los ojos de un taller de lapidaria. Entonces, bueno, ese también será un trabajo que queda pendiente, que tenemos que hacer y pues esperemos que sea lo más pronto posible. Y bueno, del lado izquierdo ustedes pueden ver una foto aérea de la excavación extensiva. Se excavó totalmente toda la parte este del predio, era un predio muy grande, en donde se iba a construir una sucursal de una famosa cadena de restaurantes, que al final ya no sucedió, pero sí nos permitió pues hacer todo este trabajo. Entonces, extensivamente pudimos excavar toda la parte este y en la parte oeste pudimos hacer algunos otros sondeos. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, en los trabajos de excavación, registramos una unidad habitacional y su espacio abierto anexo, al cual llamamos Gran Patio. En este espacio, además de las construcciones que se ubican en la parte sur, encontramos, bueno, registramos entierros de adultos, entierros de infantes, áreas de actividad doméstica, con los fogones, los lecuiles, también algunas áreas de desecho, basureros, tal cual, y también algunas áreas de posibles depósitos rituales. En cuanto a los materiales que localizamos, hubo herramientas que nos hablaban de la confección de textiles, como malacates, agujas y sellos, y también, por supuesto, las evidencias de la producción de la lapidaria en obsidiana. Todo el material que encontramos, pues nos remite a un contexto del posclásico tardío y también del primer siglo de la época novo hispana. Entonces, aquí, pues vemos la distribución, sobre todo los entierros se encontraron en el área abierta, en la parte norte, asociados a un muro que hubo, que suponemos que era para contener las inundaciones, debido a que hubo muchas remodelaciones en ese espacio, muchos pisos sobrepuestos, y bueno, la ubicación de los depósitos domésticos y del posible depósito ritual también en la parte norte. Unas fotografías de algunos de los entierros y de algunos materiales que fueron encontrados en las unidades arquitectónicas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay un ejemplo más variado de todos estos materiales que logramos encontrar. Por ejemplo, destaca que la losa azteca anaranjado fue la más abundante y siempre, en cualquier espacio, se presentaba con una proporción de hasta un 50 o un 70%, en comparación, por ejemplo, con el crema, con el Xochimilco crema o con otros tipos del posclásico tardío que no tenían tanta representación. Bueno, hubo puntas de proyectil, navajillas prismáticas, sellos, una gran cantidad de malacates, tanto de fibras gruesas como para fibras delgadas, las agujas hechas en hueso, figurillas, cuentas, y muy importante ya para época colonial, pues el hallazgo de tres monedas de plata de las que también vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero entonces, bueno, regresando, todo este material pues nos remite al siglo XV y siglo XVI, por lo menos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, afortunadamente pudimos hacer también algunos fechamientos con la técnica de paleomagnetismo sobre los apisonados. Esto fue posible gracias a una colaboración con la doctora Ana María Soler del Instituto de Geofísica de la UNAM y también pudimos recuperar un olote carbonizado y ese lo pudimos trabajar por Carbono 14 en el Laboratorio Universitario de Radiocarbono con la doctora Laura Beramendi y la maestra Galia González. Y bueno, los resultados efectivamente nos confirmaron estos fechamientos y esta ocupación principal durante el siglo XV. También las fechas de los apisonados de lo que nos van dando una idea también es de la dinámica de la reconstrucción del espacio y confirman también que las, algo que habíamos visto desde el registro en campo, que las unidades 3 y 4 son una última remodelación en época prehispánica y que las unidades 1 y 2 son anteriores. Entonces, bueno, aquí tenemos las fechas que obtuvimos en los apisonados que el paleomagnetismo nos puede dar una idea, digamos, un lapso de tiempo más corto en comparación con lo que nos brinda el Carbono 14. Pero bueno, regresamos a que pues todo es finalmente del siglo XV. La siguiente, por favor. Todas las unidades arquitectónicas registradas fueron construidas con bloques de basalto, andesita y tesontle, que eso fue lo que se ocupó para los cimientos y suponemos que se utilizó adobe para la construcción de las paredes. Las unidades más antiguas, la 1 y la 2, que son las que se presenta aquí al croquis, la 1 es la de la izquierda, la 2 es la de la izquierda, a la derecha, comparten un nivel de piso a 1,90 de profundidad y también lo comparten con el Gran Patio, que es la fecha que nos da de 1461 a 1467. Esto lo llamamos el apisonado 3A. A partir de ahí y hacia arriba en la estratigrafía y por lo tanto más adelante en el tiempo, es cuando se registra cuantitativamente la mayor cantidad de evidencia de la producción de lapidaria en el espacio. Incluso en la unidad arquitectónica 2, a pesar de que sobre el cuarto 2 fue construido después la unidad arquitectónica 4 y que con eso nos quita una gran área de excavación contemporánea al otro piso, podemos decir que ahí es donde había la mayor cantidad de los núcleos modificados que fueron los que después se utilizaron para la elaboración de besotes, para la elaboración de cetros y estas piezas que vamos a mostrar a continuación. Entonces, sí es dura, a partir, por lo menos podemos decir que a partir de esta década de 1460 en adelante, ay, perdón, es cuando hay más, digamos, destaca la participación en la producción de la lapidaria en el espacio. Y, bueno, aquí hay algunos ejemplos, están orejeras en procesos de manufactura, una esfera de obsidiana, los cubos a partir de los cuales se van a hacer las orejeras, los núcleos redondeados, que ya se verá más adelante cómo se hacía esto, y pues todo esto proviene de estos niveles que les comento en las unidades 1 y 2. La siguiente, por favor. En la, a finales del siglo XV tenemos la construcción de la unidad 4, que es la que vemos abajo a la derecha, perdón, de esta tenemos el fechamiento para el apisonado que nos dice que fue construido entre 1494 y 1498, está sobre la unidad 2 como ya les había comentado, y bueno, aquí lo que tenemos es finalmente la construcción de una cocina. En esta remodelación podemos decir que lo que hay también es, aparte de una distribución distinta de los espacios, también cambió la función de los mismos, porque al mismo tiempo que estamos viendo ahora como hay actividades domésticas, disminuye notablemente la cantidad de desechos de obsidiana, aunque no desaparece totalmente, y una de las muestras es ese núcleo que está en las fotografías de la izquierda arriba, que pues es uno de los núcleos modificados para ser trabajados, como para hacer algún set o algo así. Entonces, en la unidad arquitectónica 3, que es la que está arriba a la izquierda, no tenemos la fecha, no salió, no se pudo tomar bien la muestra, pero es contemporánea y nivel con la unidad 4, entonces podemos hablar de que también es de las remodelaciones hechas a partir de la última década del siglo XV. Y bueno, entonces, digamos que podemos afirmar que para esa época, para principios del siglo XVI, con el cambio de distribución de los espacios y la disminución de la tarea obsidiana, digamos que también disminuye esta producción en el espacio. Y algo que es importante decir también es que esta distribución fue la que se mantuvo hasta el siglo, por lo menos todo el primer siglo ya después de la llegada de los españoles, porque en la unidad arquitectónica 1, que es la de abajo a la izquierda, se encontró la instalación de una puerta con un bosne. Esa tecnología es ya para puertas europeas, ¿no? entonces estamos viendo una reocupación del espacio o una continuación del espacio y una adecuación a las nuevas ideas que venían de Europa. Igualmente, en estos niveles, en la unidad arquitectónica 3, es donde se encuentran las tres monedas de plata, digamos, esta es la fotografía de una, las otras dos están en la fotografía de la diapositiva anterior, que tienen el sello del rey Felipe III, que reinó de 1598 a 1621. Entonces, nuevamente, pues esto nos está dando la idea de esta ocupación durante el siglo XVI y principios incluso del siglo XVII. En la siguiente, por favor. Aquí lo que tenemos es una reconstrucción que hicieron Raúl Ávila y sus colaboradores de una unidad habitacional en Jico que ellos excavaron. yo la estoy compartiendo porque la distribución de los espacios arquitectónicos y el espacio abierto anexo me parece muy similar a la distribución que hay en el barrio de San Pedro en Xochimilco y pues también aquí por eso lo pongo como ejemplo cómo ellos están mostrando las actividades domésticas y las actividades artesanales cómo se conjuntan, ¿no? que pueden llevarse a cabo en las unidades domésticas sin ningún problema en las unidades habitacionales y entonces está al mismo tiempo que una persona se encarga de los alimentos y hacer la molienda y de cuidar a los guajolotitos también están haciendo la producción en este caso de cerámica eso lo cambiaríamos por la por la de lapidaria en en San Pedro y algo que comparten es por ejemplo que se ve al fondo a la derecha la producción textil ¿no? con que nosotros también tenemos como les decía con los malacates y las agujas entonces bueno esto es como para tener una idea de cómo pudo haber sido la vida al interior de las unidades domésticas del posclásico y aunque en la imagen no lo muestra pues no podemos olvidar las actividades rituales como el entierro de los miembros de las familias en ese espacio ¿no? y que es algo que nosotros en Xochimilco pues tenemos registrado con los los numerosos entierros en esta área en la siguiente diapositiva ya para dar paso al análisis de los artefactos que hicieron Reina y Emiliano pues aquí muestro cómo está el hallazgo de algunos de los objetos terminados en lapidaria ¿no? ¿en dónde fueron encontrados? algunos como ven fueron localizados en el área abierta y otros y fueron adentro de los de los espacios arquitectónicos entonces podemos ver algunas cuentas algunos besotes orejeras cetros que están terminados puede algunos estar fragmentados pero digamos que el proceso fue concluido y en la siguiente diapositiva están algunos de los un ejemplo de los objetos en proceso de lapidaria ¿no? que sobre todo es como les comentaba estos núcleos redondeados que sirven para después elaborar distintas piezas que es lo que lo que Reina nos va a presentar a continuación ¿no? 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 muchas gracias Gaby bueno si bien Gaby mencionó que se encontró se encontraron diversas materias primas en el trabajo de la lapidaria pues en esta ocasión únicamente nos vamos a a limitar a este hablar de de la obsidiana y bueno el estudio del material corresponde primeramente a la elaboración de su tipología esto es pues un análisis morfofuncional de los objetos la colección consta de alrededor 30 elementos 23 completos y 7 fragmentos y bueno estos fueron divididos en objetos ornamentales evidencias de producción e instrumentos de manufactura con respecto a los objetos ornamentales tenemos tres besotes entonces bueno les decía los objetos ornamentales tenemos tres besotes un cetro un excéntrico para las evidencias de producción tenemos preformas de orejera cuatro preformas de cetro tenemos 11 y preforma dependiente de cabeza de pato tenemos 1 las posibles evidencias de producción aquí sí menciono otras materias primas porque me parece que es importante esta información sobre todo porque muy probablemente algunas de ellas fueron empleadas en el trabajo de la lapidaria en obsidiana bueno tenemos cuatro núcleos de navajas tenemos un pulidor de pedernal que es este y fragmentos bueno le pusimos no determinables sin embargo este puede ser un perforador de pedernal y bueno este sí es un cuarzo que bueno probablemente tiene alguna relación con la producción sin embargo pues no no salieron en el análisis tecnológico el empleo de este pero bueno creímos importante señalar este tipo de materiales y bueno cómo estudiar la lapidaria y su tecnología bueno para poder comprender la organización de la producción del trabajo lapidario y la tecnología empleada en el mismo pues primeramente hacemos una caracterización mineralógica de las materias primas y esto nos ayuda mucho a conocer la procedencia de las mismas y bueno ya para estudiar la lapidaria y su tecnología pues tenemos que tratar de determinar la organización de la producción la tecnología empleada en los procesos de manufactura y de esta manera pues tenemos que seguir ciertos pasos entonces primeramente lo que hacemos es una caracterización mineralógica de las materias primas para saber yacimientos de procedencia y bueno también ya de esta manera podemos tratar de profundizar en estrategias de abastecimiento de las materias primas redes de circulación de obtención etcétera entonces esto es bien importante también determinación de materiales empleados estos son los instrumentos de trabajo tratar de determinar conocer reconstruir las técnicas y los procesos de manufactura de los objetos y también pues a partir de estos datos reconstruir de manera hipotética las cadenas operativas o secuencias de elaboración en la producción de los objetos y bueno la caracterización mineralógica que nosotros hacemos principalmente es el empleo de diversas técnicas arqueométricas entre ellas está la micro sonda de rayos X la espectroscopía micro Raman el microscopio petrográfico y la difracción de rayos X y el análisis de composición elemental de las obsidianas pues aquí lo que estamos ilustrando son los resultados de la micro sonda de rayos X donde se compararon con diversos yacimientos entre ellos Sierra de las Navajas Sinapecuaro Ucareo Otumba Paredón Sacualtipán y bueno se detectó que las piezas eran ricas en silicio y aluminio como bueno como toda obsidianas y bueno para ver los yacimientos que fueron empleados se contrastaron con diversas muestras de referencia estas fueron proporcionadas por el laboratorio LANCIC del Instituto de Física estas son de la litoteca de la ENA y bueno también dentro de el proyecto de estilo y tecnología de los objetos lapidarios en el México antiguo tenemos un muestrario de referencia de distintos yacimientos entonces pues de esta manera se contrastaron los datos se tomaron distintos puntos en estas muestras de referencia y se pudo ver que los espectros son similares que no no importa la zona analizada el resultado es el mismo y bueno se pudo confirmar que cada yacimiento tiene un espectro distinto las piezas de Xochimilco coincidieron con la Sierra de las Navajas y con Otumba bueno y ya para el estudio de las técnicas de manufactura o procesos empleados en la elaboración de los objetos lapidarios pues en el taller de arqueología experimental en la apidaria del Museo del Templo Mayor pues se reproducen las modificaciones que nosotros vemos en los materiales arqueológicos es decir desgastes cortes perforaciones pulidos bruñidos acabados etcétera entonces estos experimentos pues están controlados tienen una cédula que nosotros llenamos antes de empezar el experimento donde medimos las piezas las describimos describimos los procedimientos también las horas que nosotros empleamos en hacer los experimentos y bueno ya los resultados finales todo este registro pues es muy sistemático y tiene un acervo ya bastante grande el taller ya llevamos más de 600 experimentos los cuales han servido mucho para contrastar con una gran cantidad de colecciones y bueno nosotros nos basamos en diferentes fuentes de información para poder elegir los instrumentos que vamos a experimentar y bueno nos basamos sobre todo en documentos históricos contextos arqueológicos propuestas de otros investigadores estudios etnográficos y bueno también talleres modernos nosotros tenemos una gran cantidad y variabilidad de modificaciones pero bueno aquí solamente mencionamos algunas los desgastes cortes perforaciones acabados también en el material de Xochimilco hay calados incisiones desgastes acanaladuras etcétera y bueno los instrumentos que nosotros empleamos como les digo son muy variados y nos hemos basado en diversas fuentes pero bueno son rocas volcánicas materiales orgánicos abrasivos como la arena la ceniza volcánica y bueno tenemos ya una gran cantidad de experimentos relacionados con estas fuentes de información que les digo y bueno afortunadamente tenemos una muestra de colecciones bastante amplia que con el tiempo se ha extendido cada vez más con los estudiantes que tienen interés en hacer estos estudios diversas universidades tesistas una gran cantidad de gente interesada en estos estudios tecnológicos y bueno el muestreo ha ido extendiendo extendiéndose en territorio desde el suroeste de Estados Unidos prácticamente todo el territorio mexicano Centroamérica y Sudamérica y bueno ya también hay interés en ampliarlo todavía más y bueno para analizar la tecnología y estos procesos experimentales que contrastamos con las modificaciones que vemos en el material arqueológico pues empleamos un análisis con microscopía óptica a 10 y 30 aumentos y bueno esto principalmente porque nos permite descartar ciertas ciertas ciertos procesos o técnicas como por ejemplo el empleo de desgastes con rocas sólidas y con respecto a los abrasivos ya más adelante les voy a enseñar algunas imágenes y bueno también para ilustrar de cerca ciertas modificaciones que se entienden un poco más sobre todo por la confusión que a veces genera ver una imagen del microscopio electrónico de barrido que bueno no toda la gente es fácil que la comprenda ya posteriormente a este a este este registro con microscopía óptica pues seguimos con el microscopio electrónico de barrido tomando diferentes amplificaciones nosotros nos hemos adecuado bastante bien con 100 300 600 y 1000 aumentos pero bueno hay veces que que podría variar este este tipo de tomas y bueno lo que nosotros hacemos es que con una con un polímero replicante muy pequeño que es prácticamente como un cuadrito de de plástico lo lo humedecemos con una gota capilar de este perdón con una gota capilar de acetona y bueno este se reblandece y lo que hacemos es ponerlo en contacto con la superficie o con la modificación arqueológica que nosotros queremos analizar este proceso no es invasivo ni deteriora en absolutamente nada las piezas arqueológicas y su ventaja es que bueno se puede hacer in situ donde están los objetos y no hay necesidad de hacer trámites ni hacer burocracia entre instituciones nosotros podemos ir a museos colecciones laboratorios incluso en campo podemos sacar este tipo de muestras y bueno ya traerlas al laboratorio y bueno la ventaja de estas muestras es que pues no deterioran el material es muy fácil hacerlas y este es prácticamente como tomar la huella digital de las modificaciones podemos ver los desgastes los cortes perforaciones acabados etcétera y bueno ya después que se tienen estas muestras lo que se hace es que se les da un baño de iones de oro ya en el microscopio electrónico de barrido y se muestran en la bueno se montan en la cámara de muestreo lo que nos permite apreciar con una mayor nitidez este tipo de modificaciones y bueno en una sesión de dos horas nosotros podemos ver alrededor de 25 modificaciones entonces eso es bastante es un es un análisis bastante significativo a diferencia de meter por ejemplo una pieza como ven la cámara de muestreo es pequeña entonces no permite meter piezas demasiado grandes entonces esta técnica nos ayuda mucho sobre todo a ver piezas arqueológicas que sobrepasan este tipo de dimensiones y bueno lo que aquí estamos mostrando es fotos del microscopio óptico y bueno las dos estas dos de arriba este es un cetro de remate globular y este es un besote lo que podemos ver en estos objetos en estas imágenes es un lustre un brillo bastante significativo el que todos conocemos que que da la que da la apariencia de una obsidiana pulida sin embargo a más amplificaciones podemos apreciar ciertos rasgos producto del trabajo sobre la pieza los desgastes los acabados muchas veces lo que hacen es matizar este tipo de huellas pero ya en el microscopio electrónico de barrido podemos ya descartar o proponer diversos instrumentos empleados para dar este tipo de acabados y lo que aquí tenemos abajo estas cuatro imágenes son las superficies de evidencia de producción en este caso las preformas del cetro y lo que podemos ver es una superficie rugosa opaca aquí vemos unas bandas que muy probablemente nos están sugiriendo el uso de un abrasivo eso es lo que primero podemos descartar podemos descartar el empleo de un instrumento lítico y bueno esto es característico de un instrumento o de un objeto como un abrasivo perdón el empleo de un abrasivo animado con algo con probablemente un carrizo para dar justamente esta textura y bueno las mismas modificaciones pero ya vistas a más amplificaciones en este caso con el microscopio electrónico de barrido lo que tenemos aquí es la superficie del pendiente de cabeza de pato y del besote a 100 aumentos y lo que podemos apreciar son bandas rectas que corren en diferentes direcciones del orden de las 33 micras y este rasgo nosotros lo vemos sobre todo en los desgastes experimentales hechos con riolita y bueno para contrastar la diferencia lo que nosotros ponemos aquí es un desgaste experimental hecho con basalto el cual se caracteriza por bandas de aproximadamente 100 micras entonces bueno lo que nosotros también queremos añadir sobre todo con estas comparaciones es que cada herramienta o utensilio deja rasgos característicos bien definidos y diferenciables con otras herramientas entonces bueno de esta manera nosotros podemos determinar mediante este tipo de estudios el empleo de ciertas herramientas aquí abajo lo que podemos ver es el desgaste de la preforma de cetro la rugosa que les mostraba con anterioridad y lo que vemos es una textura rugosa también a mil aumentos con líneas muy difusas una textura como con escamitas y bueno este rasgo coincide con el desgaste experimental que nosotros hicimos con polvo de pedernal y en el caso de las preformas de orejeras pues bueno lo que podemos ver en el microscopio óptico es que se nota una superficie rugosa y un adelgazamiento ese acinturamiento que nosotros vemos en los carretes en las orejeras de carrete pues bueno así más o menos empieza a producirse ya más aumentos podemos observar el desprendimiento de micro lascas y bueno ya visto esta modificación con el microscopio electrónico de barrido lo que vemos a mil aumentos es la misma textura rugosa y líneas difusas apenas perceptibles que van del orden de la micra más o menos este esta modificación nosotros la hicimos de manera experimental con un calado empleando arena y bueno son los mismos rasgos que presenta ya para los acabados es decir este pulido que se le da para dar justamente ese lustre ese brillo que nosotros identificamos perfectamente en una obsidiana púlida a mil aumentos se pueden apreciar bandas rectas paralelas sobre una superficie más suave más lisa lo que coincide con el pulido con ódulo con el pulido experimental con ódulo de pedernal y bueno no se tiene toda la secuencia de elaboración de estas piezas sin embargo las evidencias que se recuperaron en Xochimilco son bastante interesantes la propuesta de la reconstrucción de este cetro tubular no tiene este el remate globular que tiene el terminado pero lo interesante es ver que a partir de un núcleo de navajillas prismáticas lo desgastan probablemente utilizando un carrizo y empleando polvo de pedernal y lo empiezan a regularizar mediante la fricción del mismo animado con con la arena y entonces se empieza a adelgazar se empieza a adelgazar y empiezan ellos a subir hasta que queda pues prácticamente regular todavía me imagino que ya con la comparación de otro tipo de contextos que se han también recuperado cerca de este salvamento pues nos pueden dar todavía un poco más de información de las etapas finales de este tipo de objeto pero bueno es algo bien interesante ver cómo se cómo se está desgastando justamente la pieza para llegar a una prácticamente un un tubo ¿no? una aplicación tubular mediante el desgaste con polvo de pedernal y aquí la propuesta de la orejera de carrete pues es primero una preforma cuadrangular tallada y ya después se le empieza a hacer un calado empleando arena entonces se empieza a hacer el calado perdón y hasta que se empieza a hacer un acinturamiento ya posteriormente tenemos esta evidencia que también muestra huellas del empleo de la arena entonces muy probablemente se podría haber hecho con alguna herramienta o instrumento tenso empleando la arena para de esta manera ir adelgazando ir adelgazando hasta formar el carrete pero bueno obviamente esta es una secuencia de elaboración preliminar que también se irá enriqueciendo con el análisis de más materiales de la región y bueno lo que podemos ver es que pues hay unas diferencias considerables con la lapidaria de obsidiana es denso chimilco templo mayor y bueno vamos a vamos a platicar un poco de las otras colecciones también de la misma temporalidad de contextos nahuas pero bueno en un principio las formas y las técnicas son diferentes incluso por ejemplo en los objetos que corresponden a la época preimperial perdón donde bueno las herramientas incluso las materias primas en esta etapa preimperial únicamente se registra poca cantidad de orejeras de carrete ya después no se usan nosotros creemos que porque es una un objeto muy especializado que no cualquiera hace por su fragilidad por la dificultad de la ejecución de los objetos pero bueno solamente en Tenochtitlán aparece en la en la etapa preimperial aquí sí la las las técnicas los procesos las ejecuciones son distintas a cuando ya se consolida triple alianza y ya llega el estilo imperial y ya podemos ver insignias tenochcas y el empleo de este estilo imperial tenochca que Adrián Velázquez y Emiliano Melgar han propuesto con justamente representaciones de insignias propias de Tenochtitlán y bueno el empleo de basalto diseños incisos empleo de pedernal polvo de pedernal etcétera y bueno comparas comparando justamente Xochimilco con Tlatelol cuitescoco lo que podemos ver es que se intenta hacer una misma representación están representando pendientes de cabeza de pato besotes peces por ejemplo incluso de concha vemos objetos similares sin embargo hay diferencias muy notables tanto en la materia prima como en la forma la ejecución la proporción de los objetos y bueno esto que nos está sugiriendo pues muy probablemente una producción independiente una tecnología independiente que muy probablemente esté relacionada con preferencias culturales que lo que están haciendo es reforzar una identidad una afiliación vaya diferenciarse entre los contemporáneos y bueno también no nada más en la obsidiana sino también podemos ver variaciones en la lapidaria de la cuenca de México y bueno es posible apreciar variaciones en distintas materias primas piedras verdes mármoles las representaciones son diferentes las deidades representadas también son diferentes y bueno obviamente también tiene mucho que ver el tipo de contexto al que pertenezcan pero lo que sí hemos podido apreciar con la manera mediante el estudio de la tecnología de ciertos objetos es que los procesos y técnicas son propios de diversos de los asentamientos hay diferencias no únicamente morfológicas sino también tecnológicas por ejemplo nosotros en Tlatelolco analizando objetos de Tlatelolco del volador de Texcoco podemos ver la preferencia por el empleo de roca de Andesita y en Azcapotzalco podemos ver que se emplea riolitas sin abrasivos entonces esto nos está señalando que hay una manera muy específica y propia de cada asentamiento de elaborar a su manera los objetos lapidarios entonces esto nos podría estar indicando filiación identidad decisiones en la secuencia de elaboración por parte pues de los artesanos y muy probablemente también relacionados con la identidad la filiación y la agencia de estos objetos y bueno también lo que hemos observado es que hay una preferencia por rocas volcánicas en el trabajo lapidario de la cuenca de México hay una preferencia del empleo justamente del basalto de la andesita de la riolita y bueno es interesante que por ejemplo en Tenochtitlán en Xochimilco conocen tienen y explotan este tipo de rocas sin embargo bueno en Tenochtitlán teniendo andesita y basalto ellos prefieren emplear el basalto para la manufactura de sus objetos lapidarios y en el caso por ejemplo de Xochimilco como nos decía Gaby que tienen andesita que tienen basalto ellos emplean riolita para elaborar sus objetos entonces bueno esto ya nos está hablando de elecciones culturales y no nada más del acceso que se tiene al material el material de las rocas y bueno para terminar algunas conclusiones bueno pues el material lapidario de Xochimilco destaca por las evidencias de manufactura de bienes lapidarios recuperados estos elementos nos permiten conocer algunas secuencias de elaboración o cadenas operativas de la joyería en obsidiana todavía faltan ciertos datos hay algunos eslabones que nos falta encontrar pero bueno conforme se empiece a revisar un poco más material de la zona pues esto nos puede dar datos que van a enriquecer también la interpretación de la tecnología lapidaria en Xochimilco y bueno el análisis mineralógico nos permitió identificar obsidianas de la sierra de las navajas y de otumba y con el análisis traseológico pues detectamos regularización de acinturamientos en los cetros con polvo de pedernal y el empleo de arena para los calados en las preformas de orejera también destaca el empleo de la riolita que algunas veces se animaba con arena lo que justamente le da esa apariencia opaca que les había mostrado opaca y rugosa en las evidencias de producción y bueno específicamente en las preformas de pendiente cabeza de pato y los cetros y bueno también algo bien interesante es que no se había detectado en sitios nahuas estos procesos de trabajo lo que nos está indicando un estilo tecnológico propio de Xochimilco es decir que la producción de estos objetos se daba ahí en esos en esos contextos que ya anteriormente Gaby nos explicó y bueno la tecnología detectada en Xochimilco pues difiere de la identificada en otros sitios de la cuenca de México entre ellos Chalco a Colma los Reyes Texcoco Tenochtitlan Tlatelolco etcétera ¿no? lo que nos podría estar señalando un sello de identidad y filiación característico de los bienes elaborados en el sitio y bueno pues muchas gracias vamos a continuar esperando esperando que hay algunas preguntas tengo una de ellas déjenme ubicarla que era si todos los materiales son de obsidiana son procedentes dentro de la cuenca bueno son de octumba y de sierra de las navajas hasta ahorita lo que se lo que se se ha analizado cabe decir que son los contextos de Xochimilco pero bueno también tenemos el conocimiento de que hay más material en otros salvamentos que bueno también eso falta todavía trabajar pero bueno lo que lo que se revisó de Xochimilco es de o tumba y de sierra las navajas en el chat aparece una pregunta de Armando Becerril que pregunta los cuchillos rostros TECPAT tanto de pedernal y obsidiana pudieron ser elaborados por artesanos de Xochimilco pues los cuchillos rostros no los hemos revisado pero bueno ese es tallado son instrumentos que están tallados y cuchillos rostros yo no recuerdo de obsidiana los que recuerdo son los de los de pedernal de templo mayor y bueno esos no los hemos revisado todavía no sé si en contextos de Xochimilco se han encontrado cuchillos rostros no tengo conocimiento hasta donde yo sé no pero habría que ver tal vez en los materiales que hayan aparecido más en la zona del templo de Xochimilco del templo mayor de Xochimilco en la parte más central a lo mejor pero no no recuerdo que haya que haya de este tipo de materiales ahí tampoco aparentemente no veo más preguntas sería cosa de ver si Miriam tiene en YouTube que no puedo acceder alguna pregunta ya no hay más preguntas ya no hay más preguntas Rosalba hola hola a todos soy Rosa Reina están pidiendo la palabra Iván Rivera y Raúl Ernesto García ok hola hola ¿me escuchan? sí soy Raúl hola ¿qué tal Raúl? Reina quería preguntarte si existe estoy viendo que hay diferentes tipos de manufacturas y estas que están y estas que están en Xochimilco o por lo menos en el sur de la cuenca y en otros lados parece que son de menor calidad de las del templo mayor en las crónicas se habla de que inclusive en el último libro que sacó Linda de bueno que corresponde al periodo clásico no es de esta época pero se habla que en los palacios se realizaban estas estas este todos estos procesos de trabajo y ahorita lo que estamos viendo entonces que a lo mejor estas estos 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 adornos eran para gente de más bajo estatus es así algo así es que depende del contexto en en la experiencia que tenemos del estudio de la tecnología hemos estado en contacto con talleres palaciegos en el caso de objetos de concha en talleres de unidades domésticas talleres también que no es tan evidente que sea un taller por ejemplo de barrio ¿no? entonces si hay cierta diferencia entre lo que podría ser que sea un bien de prestigio de acceso restringido por ejemplo con lo que vemos en Tenochtitlán pero cierto tipo de objetos sí se consideraba muy valioso por ejemplo conchas rojas piedra verde que muchas veces se producían en contextos domésticos y bueno esos se iban después para el consumo de las élites o el órgano de poder si no hemos encontrado evidencias de la producción de los objetos extraordinarios que podemos ver en Tenochtitlán por ejemplo sin embargo la evidencia que tenemos de algunos objetos que no tenemos certeza de contextos como por ejemplo el mono de obsidiana pues este elemento pues sí es un elemento bastante importante valioso y bueno haría falta ver las zonas de Texcoco donde probablemente al que pertenece si hay ahí evidencia de algún taller y qué características tenga este taller pero bueno la producción en unidades domésticas o de barrio no necesariamente tienen que ser para un estatus bajo sino también hay evidencia de que muy probablemente hacían objetos en estos contextos domésticos e iban para el consumo de la élite órgano de poder en contextos de ofrenda contextos funerarios etcétera entonces bueno tiene mucho que ver el contexto donde se encuentre pero si aquí en Xochimilco los elementos que nosotros vemos es que bueno si a lo mejor no este tipo de objetos tiene un acceso tan restringido pero bueno eso independientemente de eso son objetos valiosos que no cualquiera podía traer un besote de obsidiana o unas orejeras de carrete sobre todo porque las orejeras de carrete tienen un trabajo impresionante y es bastante complicado y requería especialistas totalmente especialistas en la elaboración de este tipo de objetos porque la misma dificultad que se tiene al momento de adelgazar 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 pues se puede romper entonces vemos otros contextos donde hay unas impresionantemente delgadas grandes entonces tiene mucho que ver el contexto donde se encuentren y bueno también hace más hace falta más estudios en áreas de producción de lapidaria porque si son muy pocas yo también quisiera agregar algo más pues incluso alguna vez lo comentamos que podría ser en un espacio doméstico una primera talla para tener las preformas y que eso después pudiera terminarse en los talleres ya de los palacios tanto de Xochimilco o en los otros casos en cada uno de sus palacios de los gobernantes pero pues también podría ser que esto si es una producción más para la esfera local también conforme se puedan ir registrando mayores piezas terminadas en la misma región y en otras podría hacerse esa comparación a ver si este tipo de tecnología que es como muy particular de Xochimilco aparece tal vez en Tlatelolco aparece tal vez en Azcapotzalco o si efectivamente solo aparece en otros contextos Xochimilcas entonces para eso pues a fuerza se necesita se necesita pues más revisión de los materiales ¿no Reina? Sí Finalmente Sí, sí, sí Eso todavía no acaba Hay como cinco preguntas más Iván Ah sí muchas gracias felicidades Gabriela Reina y Emiliano por el excelente trabajo ¿no? Es un buen es un bonito ejemplo de cómo una excavación de salvamento puede dar tan importantes datos ¿no? Y sobre todo para el análisis tecnológico de la de la obsidiana y la pregunta es con todas estas ejemplos tecnológicos de diferentes lugares de la cuenca de México ¿es posible saber la procedencia de manufactura de la famosa vasija y fije de mono que está en el Museo de Antropología y que hace años ustedes hicieron también un análisis de esta pieza extraordinaria ¿es posible establecer ahora más o menos de dónde pudo haber sido elaborada la pieza Reina? Pues mira la pieza cuando nosotros la revisamos determinamos que se usó Andesita hay muchas regiones que emplean justamente la Andesita y es una tradición que podemos observar tanto en Concha como en Lapidaria desde periodos formativos entonces desafortunadamente nos falta revisar más contextos de Texcoco porque bueno ahí dicen que se recuperó pero bueno los datos que arrojaron que arrojó el análisis de esta vasija pues es que muy probablemente haya sido en un lugar pues un taller bastante especializado sin embargo pues hace falta justamente los datos y los hallazgos de áreas de producción de Lapidaria entonces bueno lo que pudimos determinar es que en esa zona muy probablemente se esté trabajando con Andesita con Arena con Pedernal pero bueno esto también lo detectamos en otros en otros contextos de la cuenca entonces bueno sí falta todavía tener todavía más datos de áreas de producción de Lapidaria muchísimas gracias perdón ibas a decir algo más Iván no simplemente dar las gracias adelante dale pues hay como siete preguntas más una de ellas dice algún material de hueso para tallado no incluso Gilberto Pérez ha tratado de trabajar la concha con el hueso y pues no 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 lo ha visto él como posible entonces bueno también el hueso por las características que tiene pues muy se rompe muy fácil probablemente animado con un abrasivo pero lo que trabaja es el abrasivo es como por ejemplo emplear los carrizos el carrizo no nos deja eh alguna evidencia más que con que es animado con un abrasivo ya sea ceniza arena polvo de obsidiana polvo de pedernal y con el hueso es muy similar el resultado ok la siguiente dice hacia la zona de Zumpanco y Jaltoca en el estado de México se han encontrado besotes de obsidiana se producirían en la zona o en algún barrio de Tenochtitlan enfocado a esa producción pues habría que revisarlos no nosotros no hemos este analizado de esos contextos pero bueno si si a alguien le interesa conocer la tecnología de sus objetos pues adelante nosotros estamos eh más que puestos porque si nos interesa eh mucho la producción de de la cuenca de México y entre más colecciones podamos revisar pues más datos eh vamos a tener para poder contrastar entre asentamientos eh Blanca Blanca nos les pregunta que existen en los mayas algo llamado excéntricos obviamente sí pero te te va la pregunta eh bueno sí pero generalmente de obsidiana no me vienen a la mente pero son pues son es lítica tallada y en su mayoría son de pedernal entonces bueno ahí es otro tipo de de análisis los que se le hacen nosotros trabajamos este lítica pulida ok Lisa Oberholzer pregunta quería saber si era posible si habían cambios en el proceso de producción o los materiales usados con la transición colonial dado que en esos contextos también tienen evidencia de ocupación de esa época pues la la totalidad del material que nosotros analizamos tiene la misma las mismas huellas o sea es riolita arena y polvo de pedernal y es lo mismo o sea no hay cambios en en el material entonces bueno no se ve que haya un un cambio abrupto de tecnología porque bueno es este es homogénea la tecnología es estandarizada una cosa más ahí al respecto pues también el el significado que tenían estos materiales estos objetos pues se perdió una vez que que se cambia la religión entonces pues finalmente también dejaron de producirse y cambia como toda la cosmovisión estos artefactos dejan de ser esos indicadores o de estatus o para para alguna algún ritual o algo así entonces pues también dejan de de tener esa importancia y otra cosa que se ha visto es que incluso para para las cosas más cotidianas la tecnología no cambia no cambia tan rápido o sea no es de que sino que sino que si fue un asunto paulatino este pero pues ahí sí yo consejo que que la lapidaria es una de estas actividades que que se ve disminuida o que incluso desaparece muy pronto una vez que que es la conquista española Catalina McKinley hace un comentario sobre la matrícula de tributos donde se muestran objetos como los que mencionan para la para una élite mexica deben de ser los besotes no me parece que pero la matrícula no sé si ilustra de obsidiana me parece que son de oro pero bueno sí también también es posible considerar que muchas de las producciones de diferentes asentamientos pudieron haber servido de tributo para Tenochtitlán pero los que hemos revisado en Tenochtitlán no no coinciden con esta tecnología ya para la etapa imperial entonces bueno la propuesta también de Adrián y de Emiliano y bueno cuando yo estudié la lapidaria de estructuras aledañas es que a partir de triple alianza pues se incrementa las producciones locales Tenochcas destinadas justo a los talleres palaciegos bien este por el momento ya no déjenme ver si existe alguna otra pregunta más no son todas las preguntas que aparecen en el chat Rosalba ¿puedo hacer un comentario? sí claro que sí Rosa Reina perdón hola hola a todos ¿qué tal? bueno Gaby me encantó tu excavación muy limpia muy muy como para fotografía del libro y para Reina y Emiliano si está ahí este algo que no tiene que ver con lo que lo que encontró Gaby pero siempre me ha llamado la atención ustedes en su taller de arqueología experimental o lapidaria experimental han logrado concluir terminar algún objeto sí y sí sí entonces por ejemplo han hecho cuentas o qué qué tipo de de piezas han logrado piezas terminadas pues figurillas hicimos una figurilla de Teotihuacán con Linda Manzanilla de Teopancasco hicimos también cetros de cetros de serpiente de travertino incrustaciones de turquesa no hemos hecho orejeras que más quisiéramos nosotros pero instrumentos objetos perdón geométricos por ejemplo una cuenta cuentas han hecho sí me interesa saber cuánto tiempo se tardaron en hacer una cuenta y sobre qué tipo de de piedra y es que depende tenemos sobre todo de travertino de pizarra de de concha en el caso de la de la concha no no hemos terminado aún por ejemplo una de jade porque también es mucha la dureza y pues requiere mucho tiempo de trabajo invertido pero depende depende mucho de la materia prima pero pues sí este cuando cuando se pueda nosotros quisiéramos mostrarle los resultados que tenemos en objetos terminados del taller arqueología experimental para que vaya y los los conozca muy bien muy bien pues esta pregunta es más que nada porque bueno su trabajo ha sido fundamental para para ver de dónde vienen tantas tantos objetos ¿no? de piedra pero sí me interesa ver esta cuestión por ejemplo el hacer una cuenta de pizarra pues es relativamente fácil ¿sí? la de travertino ¿cuánto se tardaron? y de los perdón perdón y de los materiales de piedra ¿cuál es la piedra más dura? el jade la jadeita el jadeita ok y el tiempo que se llevan en hacer una cuenta pues depende la de travertino la de travertino habrán sido no sé como 70 horas más o menos imagínate nada más si si se tardaran ese tiempo en hacer las miles de cuentas que no de jadeita sí la serpentina la serpentina es más menos dura pero sigue siendo dura entonces requiere bastante tiempo de trabajo invertido bueno ¿será que nos falta experiencia? pues quizás pero ya con 15 16 años en el taller ya tenemos un poquito pero no la velocidad no 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 pero no no necesariamente tenía que haber velocidad por eso eso todavía les daba más valor ¿no cree? el tiempo de trabajo invertido bueno incrementaba el valor de los objetos ok pues muchas gracias Tocaya gracias doctora hasta luego bye bye entró otra pregunta de Saúl Tinajero y pregunta ¿existe algún libro que recomienden para leer sobre la lapidaria prehispánica? pues hay varios hay muchos resultados del proyecto bueno no libros bueno libros del proyecto lapidaria van un libro que fue lo de la exposición de piedras de agua y fuego y bueno las tesis de que se han que se han hecho a partir del taller pero pues bueno hay publicaciones y los clásicos está Miranbel por ejemplo que ella hace propuestas sobre las posibles los posibles procesos de trabajo en la piedra en la roca pero bueno si le interesa pues nosotros que nos mande un mail y le podemos dar la bibliografía que le interese hay publicaciones libros hay uno hay en prensa otro y bueno hay una hay una gran cantidad de publicaciones también al respecto no nada más de nosotros también de la gente que ha colaborado en el proyecto tanto de y muchas materias primas jadeitas obsidiana pedernal no pedernal no pizarra etcétera el proyecto consta de muchos investigadores que han trabajado y pues una gran cantidad de publicaciones pero si le interesa alguna en particular pues que nos mande un correo y nosotros con mucho gusto le podemos decir las referencias de varias hay algunos que han tenido más conexión y más al rato entrarán sus preguntas yo me voy a relevar a Emiliano para que se vaya entonces preparando ok y después regreso ya regreso en media hora y pues vamos a dar paso a a este a la siguiente ponencia a continuación vamos a tener la gran plática la señora de la sonrisa de jade una mujer de la élite en Teotihuacán nuevos datos e interpretaciones acabo de recibir un mensaje de la doctora Verónica Ortega en que me menciona que en este momento va a entrar a un examen profesional y que y que este Archer va a encargarse del asunto Archer ya te conectaste aquí estoy ok ok bueno pues en este caso gracias por la invitación igual tenemos aquí al doctor Emiliano Melgart la doctora Verónica Ortega pues lamentablemente se desconectó y bueno la doctora Julia Pérez Pérez también está ocupada con clases entonces bueno nos encargaremos de la conexión de la plática nosotros bueno en este caso Emiliano ya llegó en este caso esta este descubrimiento bueno se realizó en el barrio oaxaqueño de Tatihuacán o lo conocemos como Trelotlacan aquí se puede ver un mapa del cual fue realizado por el proyecto de Mapping Project dirigido por René Milón y bueno se marcan los sitios donde se ha encontrado principalmente cerámica de procedencia oaxaqueña lo que es la calzada de los muertos parte de lo que es la pirámide del sol la pirámide la luna lo que es el sitio estructura 19 que está por detrás del campo militar actualmente en San Juan Tatihuacán y bueno obviamente la región que se conoce como Tlalotlacan que fue identificada por René Milón y bueno la gente que trabajó en el proyecto del Mapping Project encontró una gran cantidad de cerámica de origen de bahías centrales de Oaxaca principalmente y bueno aquí se puede ver una ampliación de esta misma zona y bueno a lo largo de los años se han hecho varias excavaciones desde lo que sería René Milón John Paddock Michael Spence Cruciere y bueno finalmente entre el año 2008 y el 2014 se dirigió un proyecto que se llama Proyecto de Investigación de Bregojaqueño dirigido por la doctora Verónica Ortega y bueno donde se excavaron varias de estas estructuras que ya estaban localizadas en el mapa de Milón lo que es la 67 la estructura 2 lo que es la estructura número 6 y la 10 y bueno parte de lo que hemos o lo que se encontró aquí fueron una gran cantidad de entierros principalmente lo que es el conjunto Tele11 donde se encontraron arriba de 60 entierros adultos y niños y bueno lo que empezamos a encontrar fue un patrón funerario muy particular que no es común para la ciudad de Tahuacán el cual es en posición extendida y bueno hubo una reutilización igual de los espacios funerarios en este caso podemos ver las piernas de uno de los individuos que no está cortado sino que construyeron sobre él y en la parte de abajo se puede ver parte del muro que estuvo construido o que lo pusieron después hay varios hubieron varios entierros es el mismo entierro pero ya liberado la parte de ventral ya el muro ya se se retiró igual se ve la ofrenda igual se encontraron lo que son drenajes con ofrendas principalmente de infantes y otra de las características que se encontraron en este lugar fue la presencia de cánidos o de huesos de cánidos en algunos casos hubo evidencia de que fueron consumidos y después fueron ofrendados y después también y en otros casos también hubieron evidencia de que fueron ofrendados tal cual como si fueran entierros hoy son parte de la ofrenda que se localizó bueno tenemos este tipo de cerámica común en la parte de los valles centrales de Oaxaca otra cosa que es muy característica que muy común en el sitio son la construcción de tumbas estilo zapoteco estilo oaxaqueño aquí podemos ver una del sitio tele 9 y es otra del sitio tele 11 donde se pueden ver con su pequeña antesala en el caso de la de abajo o la de arriba y el acceso o la cámara principal cabe destacar que estas tumbas fueron reutilizadas durante varias muchas muchas ocasiones iban sustrayendo a las personas que eran enterradas aquí y después posteriormente las volvían a meter otra y en muchos casos quedaban parte de los huesos o simplemente las empujaban al final de la misma es otro de los entierros el típico entierro estilo zapoteco que encontramos en esta zona extendido con lo que son la ofrenda por lo regular en la parte de arriba o bien en la parte de los pies también aquí está el mismo ejemplo y parte de la tumba o el espacio donde estaba enterrada con un piso por la parte de abajo y se puede ver parte de otros huesos que están al final pues el tele 11 y esa es la parte un poco de la ofrenda es lo que les comentaba sobre los perros es un caso muy particular del tele 11 donde encontramos dos perros que estaban abrazándose y en este caso las narices estaban tocándose prácticamente tocándose cuando fueron enterrados fue un caso muy particular esto se se mandó a la UNAM para su estudio pertinente con el doctor Raúl Valadez bueno igualmente típico de la de la zona son este tipo de construcciones que no son tan teotihuacanas vemos presencia de talud y tablero pero no es tan común igualmente a lo que son los patios relajados y en estos en estas plataformas como el caso que tenemos aquí se han encontrado varios entierros o varios cráneos que fueron decapitados y fueron colocadas como ofrendas en las mismas estructuras esas bueno ya se están haciendo análisis también de lo paleodieta y otro tipo de análisis al parecer no eran personas de la de la zona o del del lugar aquí vemos otro de los cráneos y como fue localizado igualmente se han encontrado algunas ofrendas muy ricas en este caso fue un individuo que fue desmembrado y después vuelto a ensamblar y se le colocó un una una pasija efigie haciendo referencia al dios 5F igualmente un aparato bueno lo que sería un hueve perdón este bueno un hueso trabajado que es un para hacer sonido además encontramos que este mismo tenía la particularidad de servir como trompeta eso ya después lo podemos presentar bueno aquí está la foto de este entierro con su ofrenda también están esos tipos de estructuras que se encontraron que tenían la particularidad de colectar agua se escucha bien es que soy un poco de ruido bueno bueno escuchamos ok perdón esos son dos individuos que se encontraron en la estructura TLC9 y bueno es un hombre y una mujer el hombre contaba con varias ofrendas en la parte superior y la mujer estaba en la parte a su lado también con las ofrendas por la parte de la rodilla y se encontraron también un infante que no aparece aquí ya que estaba en un nivel un poco superior que se encontró pegado a la mujer bueno aquí se ve parte del del hombre su ofrenda y bueno en el año 2014 estamos haciendo las excavaciones en la estructura TLC6 y encontramos un entierro muy particular no tenía una tumba como tal no había una construcción siempre estaba una cista o una fosa y bueno al momento de hacer el estudio de esta persona aquí se puede ver el cuarto donde se encontró parte del dibujo que realizamos lo que es la misma fotografía que tomamos y bueno en este caso este entierro pertenece a una mujer de unos 35 o 40 años y bueno hasta el momento es una de las de las de los personajes o de los entierros en Teotihuacán que hemos encontrado con la mayor cantidad de modificaciones corporales cabe destacar que la más importante bueno aquí es parte de la ofrenda el proceso de excavación otra foto cuando estábamos sacando esta 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 persona y bueno lo que les comentaba es que tiene modificaciones y una de las modificaciones más bueno particulares es este tipo de deformación craneal intencional que es una deformación tipo taular obricua con una compresión en la parte de la frente y en la parte de atrás o en otras en otras palabras frontal occipital frontoccipital y la cual es más común para el área de la región maya para el sur de Mesoamérica y bueno en este caso esta persona aparte presentaba modificaciones en lo que son los insivos centrales de tipo G4 este tipo de modificaciones con incrustaciones de de pirita son más comunes en la región sur igual a la zona maya que es el tipo G3 según la clasificación de Romero y bueno en este caso se usaron obviamente técnicas de taladrado ya nos platicará un poquito más de esto el doctor Emiliano Melgar pero una de las bueno y aquí está igual otra cosa que encontramos fue que tenía ciertos rasgos que no son comunes encontrarlos en la población tihuacana como es la estructura metópica igualmente habían rastros de una posible separación en verdad no estamos muy seguros sobre esto ya que había una gran cantidad de raíces en la zona entonces pudo haber sido también ocasionado por un proceso estafonómico posterior pero bueno aquí lo más importante y en este caso por eso es muy 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 importante este hallazgo es que esta persona presentaba en la parte en lo que es la mandíbula en el espacio donde estuvieron los lesivos centrales los removieron o los perdió en vida y bueno se fueron reemplazados por un diente en este caso de piedra verde nos especificará de qué estaba hecha exactamente y bueno con este mismo tipo de perforación que habíamos visto anteriormente y por la evidencia que hemos analizado lo que es la parte dental todo esto al parecer lo usó con algún tipo de fijas se fijaba con algún tipo de fibra probablemente una fibra de agave o algún otro tipo de material puede ser también hecho con algodón y lo tuvo mucho tiempo hasta que fue enterrada entonces ella sí lo estuvo usando y bueno es un rato muy muy particular ya que no se ha reportado por otros lugares hay reportes en Guatemala pero solamente se han encontrado algunos dientes sin embargo nunca se encontraron en un contexto directo y bueno aquí hay una foto de este personaje hasta el momento es uno de los estudios bueno uno de los casos que le hemos hecho más estudios y hemos participado con diversos investigadores por ejemplo la datación la hemos hecho y se ha establecido hacia el año 600-700 después de Cristo ya casi en lo que es la parte del abandono de Totihuacán lo cual es muy interesante ya que en este caso porque había esta persona porque estaba este personaje de una digamos de un estatus alto en este lugar ¿no? otra de las fotos y bueno un acercamiento de lo que es el diente y bueno en este caso ya le tocaría al doctor Emiliano muchas gracias Jorge bueno buenas tardes a todos bueno casi tardes buenos días casi tardes continuando con la presentación pues lo que queríamos hacer cuando Jorge y Vero nos contactaron para ver de qué materiales estaban hechos en este caso el diente de piedra verde pero también otros materiales lapidarios del verbo ojaqueño el resto de los materiales salvo algunas pequeñas análisis preliminares ya los terminó realizando una excesista del proyecto Angie Domínguez pero esta pieza de piedra verde yo ya había hecho algunos análisis adelantados ¿no? sobre todo porque bueno es para mí de las piezas únicas que he visto de esta forma en Mesoamérica y también porque tanto Jorge como Vero querían saber si estaba bien el moto que se le había puesto ¿no? que hasta en National Geographic en blogs y todo decían la señora de la sonrisa de Jade y había que ver si era cierto que era Jade ¿no? entonces lo que nos pusimos a hacer es por un lado ya contábamos con estudios previos que gracias a las colaboraciones con la doctora Linda Manzanilla que habíamos realizado estudios azul lapidaria tanto de Lapechala Teopancasco Soyahualco y las cuevas que hay atrás de Pirámide del Sol y regresamos tantito nada más lo que habíamos sabido es que teníamos sí ya teníamos confirmado con distintas técnicas sea pixe fluorescencia de rayos X microsonda de rayos X micro raman teníamos antecedentes como ustedes pueden ver en la imagen triángulos ternarios por ejemplo para la concentración del silicio con respecto al sodio y al magnesio si hubiera sido muy incrementado el magnesio nos hubieran hacia esa esquina nos hubiera salido más hacia serpentinas si hubiera salido totalmente limpio el pico en silicio y nada o prácticamente nada de sodio hubiera salido más hacia los cuarzos verdes crisoprasa venturina verde pero teníamos un buen porcentaje de piezas que además de tener el color verde imperial o verde esmeralda como se les dice popularmente a los tonos más bonitos de la jadeita o jadeitita cuando está mezclada teníamos un grupo muy homogéneo bueno más o menos homogéneo con presencia de sodio y además el sodio muchísimo más elevado que el magnesio en términos porcentuales entonces ustedes pueden ver abajo que nosotros teníamos ya piezas arqueológicas que por micro sonda de rayos X en el lado izquierdo o por micro raman en el lado derecho con muestras de referencia del motagua que habíamos hecho que se hicieran petrografía por lámina delgada y difracción por rayos X con la doctora María Jesús Puyalquiza de la Universidad de Guanajuato para tener la certeza que lo que decíamos que era jadeita si era jadeita y no un mineral rico en sodio y en aluminio pero no había certeza que fuera jadeita la que sigue entonces justo lo que queríamos ver por un lado es si esta pieza era única y bueno en las colecciones de Teotihuacán si existen otras piezas dentales que no sean dientes verdaderos pero están hechos o están imitando piezas dentales sean incisivos caninos molares hechos en distintos tipos de caracoles como estas vestimentas que se encontraron tanto en Templo de Quetzalcual como en Piramida de la Luna y que están hechos en caracol sobre todo de los tipos bueno ahora se llaman entrelovatus gigas alíger gigas dependiendo de estas actualizaciones de la nomenclatura era el famoso strombus gigas para la mayoría de los que sepan algo de moluscos y era muy raro pero hay una de estas vestimentas de Templo de Quetzalcual también usaron travertino una roca carbonatada de la zona de Puebla para hacer algunas de estas imitaciones de piezas dentales e incluso una de estas vestimentas está hecha de núcleos de arcilla con el recubriento de estuco para imitar una pieza dental entonces sin embargo de piedra verde esta es la primera y ustedes pueden ver que está un poco veteada y es interesante porque la zona del verde más clarito fue la que nos dio realmente más jadeita o una jadeita más limpia diríamos mientras que la zona oscura nos dio con mezclas de un poco de serpentina y eso es común ya que en el motagua sí se dan mezclas de jadeita con serpentina o incluso con cuarzos verdes ¿está que sigue? ¿qué análisis le hicimos a este material? bueno se le hizo la fluorescencia de luz ultravioleta el EDS la omitrucción de rayos X el microraman para ver qué minerales y en todo caso poder determinar su yacimiento y en el caso de la tecnología por arqueología experimental y la análisis de huellas de manufactura con microscopía óptica y electrónica de barrido caracterizar sus huellas de trabajo ¿la que sigue? en este sentido el Munsell nos mostró que la pieza tenía sobre todo dos de los colores que generalmente en los estudios que hemos hecho en más de 80 sitios y más de 100 mil piezas lapidarias de México Guatemala Estados Unidos Costa Rica Ecuador y Perú hemos visto que generalmente cuando nos sale el Brilliant Green y el Moderate Green en la tabla Munsell de rocas no la de suelos hay una de rocas y una de cuentas en estos dos tonos es que nos ha salido generalmente jadita no lo aseguro totalmente pero con base en la estadística que tenemos un 95% de los casos que tenemos con este tono nos han salido en ya los estudios posteriores de PIX fluorescencia o micro sonda de micro raman y micro sonda de rayos X siempre con los referenciales que tenemos de jadita por difracción y petrografía de lámina delgada ¿la que sigue? y bueno para nada más mostrarles que cuando uno dice que la jadita viene del Motagua sí pero en el Motagua no nada más hay jadeita ustedes pueden ver en el mapa de la parte de inferior derecha los reportes que hay de la geología de la zona es que se están mezclando incluso empalmando las jadeitas con anfíboles eclojitas esquistos serpentinitas y cuarzos verdes ¿no? entonces que a uno por ejemplo le digan es que tengo una pieza del Motagua no necesariamente por ser del Motagua automáticamente es jadeita pueden ser otros colores verdes y además hay mezclas de estos minerales en las rocas que se recuperan en el Motagua la que sigue entonces con base en eso pues les digo tenemos nuestros estudios tanto de la colección de referencia ¿no? en la parte superior los minerales y rocas que ven arriba son jadeitas y jadeititas y los tres inferiores son otras variedades de piedra verde serpentina esquisto y venturina verde que parecen sobre todo la venturina verde trabajada puede dar mucha apariencia a una jadeita verde esmeralda no tanto la verde imperial sin embargo no necesariamente es el color el que nos determina y también conseguimos estándares certificados de referencia que son estos que se usan para calibrar los equipos sobre todo de rayos X y entre ellos pues tenemos el de serpentinita ¿no? que nos confirmó justamente que la poca cantidad de sodio y el exceso o el incremento muy saturado de magnesio porque es un silicato de magnesio de la serpentina era lo que podía ayudarnos mucho a diferenciar entre una jadeita y una serpentina por ejemplo ¿la que sigue? en el caso de la luz ultravioleta esta requiere que esté en un cuarto oscuro y lo irradiemos con una lámpara mineralógica que está calibrada con longitudes de onda corta y onda larga no estas luces negras que ustedes ven en el micro esas no nos sirven si dan fluorescencia también pero no están calibradas y hay manuales de referencia de cómo se deberían de ver en ciertas localidades determinadas rocas y minerales la que sigue de esta manera por ejemplo nosotros podemos ver que las jadeitas de distintas tonalidades nos dan distintas coloraciones o emisiones de color en la luz ultravioleta y esto es lo que pudimos ver con el mismo diente en la parte central pueden ver en luz visible o si yo se las mostrara si se veamos en el auditorio con la luz natural o la luz diurna solar pero con las dos distintas longitudes podemos ver que a veces algunos materiales se quedan opacos otros generan ciertos colores y con nuestras muestras de referencia que hay tres variedades de jadeita o jadeitita en la última secuencia de figuras podemos ver que hay distintas coloraciones a pesar de que sean del mismo lugar del motagua y una pieza arqueológica arriba que tiene vetas y pueden ver cómo si tienen distinta emisión de color eso nos mostraba que por ejemplo teníamos más de un mineral en la pieza dental la que sigue para la caracterización pues les digo usamos distintas técnicas aquí son cuatro de ellas tenemos más pero son las que estamos ilustrando en esta ocasión la microsonda de rayos X la espectroscopía micro Raman la lámina delgada del microscopio petrográfico y el difractograma con el difractor de rayos X en este caso estoy ilustrando las jadeitas pero lo tenemos así con serpentina cuarzo y bueno muchísimas piezas la que sigue y en este caso qué resultado nos dio está la verde de la parte superior izquierda es la pieza de la zona clara de la pieza dental y abajo en el color verde tenemos la que tiene la letra B la de referencia que tenemos la verde diríamos la verde esmeralda que sería como de los tonos más parecidos y verde manzano a la pieza dental podemos ver que tiene silicio aluminio y sobre todo sodio más elevado a veces es el doble o el triple que el con la concentración del magnesio y esto era muy interesante porque justamente las jadeitas uno de sus indicadores es tener presencia de sodio y en cambio un cuarzo verde que está en la parte superior derecha es un dióxido de silice en general aunque si pueden tener algunos de los otros elementos químicos va a salir mayoritariamente silicio y oxígeno y en cambio la serpentina como les decía que puede ser antigorita lizardita crisotilo van a ser silicatos de magnesio el magnesio y el silicio deben estar siempre muy elevados y el sodio y el aluminio deben estar prácticamente inexistentes ello lo que nos mostraba es que teníamos un silicato rico en sodio y aluminio pero además lo importante es que la microsonda de rayos X detecta el sodio que eso está fuera prácticamente de todas las pistolas de rayos X que es muy común que se usen en la arqueología pero el sodio es uno de los elementos que prácticamente se queda fuera siempre en los estudios porque no lo detecta o está fuera de su rango de análisis la que sigue en el caso de la espectroscopía Raman nosotros comparamos las distintas partes de la pieza de la piedra verde del diente tanto la oscura como la clara nos dieron varios compuestos moleculares pero el que además me interesa a mí es el que está sobre todo el pico que tiene un pequeño hombro en la parte izquierda el que está más a la izquierda ese que en los casos de las serpentinas está prácticamente inexistente que es arriba de mil 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 cincuenta mil sesenta porque el que está casi en setecientos que es el primero que marcó Jorge que está el más alto de todos esos son la zona de los silicatos pero las serpentinas también tienen ese pico en cambio el pico de arriba de mil es muy muy ausente o son prácticamente bajísimos en una serpentina y las jadeitas lo tienen bastante marcado y eso en bibliografía arqueológica de yacimientos de jadeita del motagua o jadeitita que han hecho otros colegas como François de París del Museo de Historia Natural de París que tiene un muestro de varias jadeitas de allá siempre que haya tres picos alrededor de trescientos sesenta cuatrocientos el de casi setecientos y sobre todo el de mil cincuenta mil sesenta siempre habrá jadeita si no tienes el de mil cincuenta mil sesenta puede ser otro silicato pero no es jadeita y podemos ver abajo la serpentina verde es prácticamente ausente ese pico tenemos otros y en el cuarzo verde pues casi no existe porque ahí el pico mayoritario está cerca de quinientos que ese es de los silicios sobre todo un dióxido de sílice la que sigue entonces bueno teníamos entonces que aún la parte oscura que tenía algo más enriquecido el magnesio también por micro raman tuvo la misma similitud de espectro que las jadeitas de referencia la parte clara era la zona más limpia diríamos la jadeita más pura dentro del mismo diente pero bueno tenemos parte de nada más de la historia se confirma que es una jadeitita porque no es una jadeita pura que viene del motago al menos se parece muchísimo a los espectros vieron a nuestras muestras de referencia al motago y hasta que no se demuestre otra zona de abastecimiento es de donde vienen la mayoría de las jadeitas que circularon en mesoamérica pero nos faltaba la otra parte de la historia es jadeita de guatemala pero fue hecha por manos mayas o fue hecha en teotihuacán o en algún lugar del camino para ello lo que hicimos fue con los proyectos que tenemos desde hace más de 17 años de la lapidaria del templo mayor y el destino y tecnología de los objetos lapidarios en el México antiguo tratar de caracterizar las guayas de manufactura reconstruir la secuencia de elaboración y diferenciar los distintos estilos lapidarios la que sigue con lo que ya Reina y Gabriela mostraron en la primera ponencia del día pues en el taller de arqueología experimental tratamos de usar materiales pétreos similares a los de los grupos prehispánicos y con instrumentos de trabajo que pudieron haber usado ellos y cada experimento lo tenemos registrado detalladamente qué se usó cómo se usó cuánto tiempo se usó el efectivo de trabajo la que sigue y bueno ya nos habían mostrado que usamos distintas fuentes de información documento histórico contexto arqueológico propuestas de investigadores estudios etnográficos y dependiendo de la modificación tratamos que el espectro de instrumentos de trabajo sea lo más amplio posible porque queremos ver si es local o foráneo dependiendo de la colección de estudio la que sigue entonces bueno ahí podemos ver que tenemos el uso de rocas volcánicas sedimentarias distintos instrumentos líticos de corte y perforación como obsidianas pedernales maderas petrificadas prismas de cuarzo también espinas de flora como la aviznaga o de puercoespina en el caso de fauna piel de conejo piel de venado y abrasivos de distinto tipo arena ceniza volcánica polvo de obsidiana de pedernal de atomita entre otros la que sigue y bueno les digo esto lo hemos aplicado en más de 80 sitios del caso del México antiguo y países vecinos incluso ya hemos extendido estos estudios a Costa Rica la que sigue y pues bueno no voy a abundar demasiado en la parte metodológica sino en los resultados pero ya nos había mostrado Reina y Gabriela que caracterizamos las huellas con microscopía óptica electrónica y electrónica de barrido en las mismas amplificaciones para que podamos comparar de forma sistemática y de manera rigurosa las huellas experimentales contra las arqueológicas y debido a que muchas de las piezas bueno la pieza de piedra verde si entraba pero otros objetos lapidarios no entran en la cámara pequeñita de 10 centímetros cúbicos que tiene el microscopio electrónico con esta cinta de polímero la podemos reablandecer con una gota capilar de acetona se presiona contra la pieza que queremos microcopiar sus huellas de manufactura se cubre con iones de oro y eso nos permite verla en alto vacío en el microscopio electrónico que para que ustedes vean un poco por qué vale la pena hacer esto y no meter tanto a veces la pieza original para ver huellas es que si uno mete la pieza en directo la podemos ver en el bajo vacío salvo que sea una pirita algún material con partículas metálicas podemos hacerla en alto vacío pero en general muchos minerales no los podemos ver en alto vacío con el polímero lo podemos hacer y la diferencia en la calidad de la imagen en mayores aumentos es como la tele normal y la alta definición para quienes tengan los canales de alta definición si se ve la diferencia para nosotros es muy bueno para precisar las huellas de trabajo la que sigue y aunque el microscopio óptico nos permite saber el uso de abrasivos frente al uso de instrumentos sólidos sin abrasivos en el caso de los bordes por ejemplo o las perforaciones a veces varios instrumentos pueden generar huellas muy similares un borde cortado con obsidiana y pedernal como se ven en las dos imágenes superiores con experimentación podemos ver que son prácticamente iguales es un volado poder decir y eso es los que hicimos nosotros pero imaginen que no tuviéramos nuestro experimento tratáramos de verlo arqueológico sin embargo el microscopio electrónico de barrido como ven en las dos imágenes inferiores una obsidiana de un pedernal trabajado en este caso una turquesa por ejemplo pueden verse las huellas bastante diferentes las obsidianas son muy difusas e irregulares porque se micro fractura y micro lasquea el borde cuando se está trabajando y el pedernal que es más duro y tenaz genera bandas rectas paralelas muy bien marcadas entonces podemos diferenciar como huella digital cuando se usa uno u otro instrumento entonces con esa precisión que tiene y mayores ventajas el microscopio electrónico frente al microscopio óptico nos pusimos a ver las distintas modificaciones y podemos ver que la pieza de piedra verde el desgaste si bien es tiene un lustre vitrio no tiene una textura regular propia de haber sido desgastada con un abrasivo y más bien es la combinación de el desgaste con caliza y el pulido con jadeita con ódulos de jadeita que da esa apariencia como metálica en cambio en la horadación esta concavidad no terminada lo que podemos ver es que no hay círculos concéntricos bien marcados por lo tanto no se usa un buril sólido sino se usa un abrasivo y el abrasivo que logramos determinar es líneas muy irregulares como una textura de hojuelas que así señalaba el doctor Adrián en su momento cuando empezó a describir estas huellas en concha hace más de 20 años son iguales a el perforado con polvo de pedernal y carrizos del gauzeta vamos a ver cómo se ven esas huellas con las experimentales porque esto es lo arqueológico la que sigue si nosotros tratamos de ver ese patrón de manufactura de desgaste con caliza pulido con jadeita corte con obsidiana si lo llegan a tener o perforación con polvo de pedernal qué patrón de manufactura en las colecciones lapidarias de Teotihuacán sitio presenta estas huellas de manufactura pues resulta que solamente se han detectado tanto por nosotros como colegas que han visto esto por ejemplo Julieta López para Templo de Quetzalcó Coal Pirámide de la Luna y otros contextos a lo largo de Calzada de los Muertos y nosotros con los contextos de la doctora Linda Manzanilla y Angie Dominguez en el caso del Tlaylotlacan el resto de la lapidaria aunque también incluyó esta pieza pudimos ver que sólo el cuarzo verde sus variedades crisoprasa aventurina verde y las de jadeita o jadeitita eran las únicas en todos los distintos sectores estudiados hasta el momento en Teotihuacán que presentaban este patrón de manufactura caliza con jadeita obsidiana y polvo de pedernal ahí pueden ver las huellas y ahí se están comparando las bandas de 20 micras que teníamos en el diente en 100 aumentos y la textura con partículas de una micra a dos que tenía el pulido del mismo diente y en el caso de la perforación tenemos esta textura con bandas con líneas muy finas y regulares de una micra entonces eso es lo que podemos ver nosotros que ese patrón de manufactura lo tenemos exclusivamente en las piezas de jadeita y cuarzo verde la que sigue en el caso de por qué podemos saber que ese patrón es distinto a otro que nosotros ese patrón de jadeita y cuarzo verde ahorita vamos a ver a qué lo consideramos pero lo consideramos foráneo el que nosotros podemos considerar que es mayoritariamente el que predomina en las colecciones teotihuacanas y por tanto podría ser el estilo lapidario teotihuacano es el que se presentó sobre todo en travertino serpentina y otros materiales verdosos en la pizarra y en la mica entre otros y es el de desgastar con andesita cortar con pedernal incisión con pedernal perforación con buril sólido de pedernal pulido con pedernal sólido o calcedón entonces esto ahí pueden ver es unos rasgos diferentes no son bandas finas las rocas cimentarias dejan rayones muchos más finos que las rocas volcánicas entonces las rocas volcánicas en este caso holandesita nos dio bandas de más de 66 micras y los pulidos estos del pedernal que habíamos rectos paralelos los vemos de 2 a 4 micras que están prácticamente ausentes en las piezas que vimos de la jadeita del cuarzo verde entonces por lo tanto podíamos ver que no se parece a lo que normalmente se produce de forma local en Teotihuacán City la que sigue y eso también nos lleva a otro aspecto en el caso de la concavidad con Jorge habíamos estado alguna vez discutiendo cómo podrían haber hecho esa horadación o incluso no lo abordamos con la parte del estudio de huellas de manufactura pero las bueno las concavidades para meter las 12 aplicaciones circulares de pirita que están en la parte superior no en la parte inferior de la mandíbula de la señora de la sonrisa de Jade hay muchos estudios que es el mito que estas horadaciones fueron hechas con taladros de hueco con la ayuda de abrasivos o que ponen como pueden ver en la parte derecha que ponen un cuero o una piel y dejan un hoyito y así controlan que nada más ahí este taladro que funciona sea de arco o el de bombeo solamente se está horadando el diente eso es no conocer los principios mecánicos de cómo funcionan estos perforadores número uno no son tan puntuales sobre todo en piezas que estén como los dientes o los caracoles lo intentamos con el doctor Adrián en su momento hace muchos años al principio bailan no están no tienen que tener ya una una pequeña concavidad o un un pequeña como puntito guía para que no esté bailando el perforador y segundo ustedes con la boca abierta imagínense con abrasivo y que les estén taladrando a varias revoluciones por segundo el diente y no se muevan la cara es como cuando quien haya ido con el dentista que el dentista con la fresa o está limpiando o está viendo las caries les diga no se mueva y tenga la boca abierta y ahí no está usando abrasivos y se cansa y a veces que dice bueno un respiro y le hacen uno tomar y ahora imagínense con un montón de arena o algún abrasivo y estar todavía taladrándote con un eje de madera con una punta que en este caso no son de metal no se ha demostrado que haya de metal para los perforadores en el caso mesoamericano por lo tanto debía ser de pedernal o de obsidiana o algún otro material lítico entonces perdón pero esto es un mito que se usaran este tipo de perforadores y en el caso que vimos de la pieza de abajo hemos visto que fue con carrizo y polvo de pedernal no se usaron puntas líticas para hacer la que sigue entonces pero ¿cómo podemos confirmar entonces que este diente es foráneo y a qué filiación cultural pudiéramos hacerle? pues resulta que al compararlo con colecciones mayas del clásico temprano y clásico tardío por ejemplo porque la pieza está fechada como dijo Jorge ya hacia el muy cercano el abandono hacia Metepec prácticamente ¿qué hace? ahí nos pueden servir tanto las colecciones del clásico temprano como tardío del área maya para ver si está hecha en el área maya por ser una pieza de jadeita jaditita pues resulta que si vemos tical la corona cancuen palenque yaxilán por ejemplo o el sot generalmente tenemos esas huellas que es el desgaste con caliza combinado con jadeita y los instrumentos de obsidiana en los bordes o la perforación con polvo de pedernal en cambio si hubiera estado relacionado más con el reino de canul como la princesa Lady Cabel del Perú Huaca que es una princesa calacmuleña en el sitio o calacmul mismo usan pedernal en todo entonces podemos ver que la pieza no tiene mucho o sea no comparte totalmente los rasgos de canul y más bien es de el resto del petén central y si uno recuerda la entrada teotihuacana en el petén central es a tical y otros sitios cercanos y tienen estas huellas de trabajo de caliza jadeita obsidiana pedernal la que sigue entonces lo que nos permite ver es que existen estas son dos de varias tradiciones de manufactura que existen en teotihuacán en la lapidaria en el clásico y podemos ver que el lote otihuacano tiene un patrón de manufactura muy diferente a lo maya que es la combinación de caliza con jadeita sobre todo y porque consideramos que no pudieron haber sido hechas en teotihuacán sitio porque nos faltan todos los dos instrumentos en el extremo de la cadena operativa los desgastadores de caliza como ahí se ve que tienen hasta los negativos en varios de los talleres de cancuén oeste de la pequeña acrópolis de Yaxilán que le estudiamos a Daniel Juárez y el pulidor de jadeita ambos instrumentos el que inicia la fase de desgaste y el que da el acabado en la fase final de la cadena operativa no se han reportado no se han encontrado en teotihuacán sitio en cambio lajas de andesita con Linda hemos encontrado bueno revisamos muchas y tenía ella de todo hay en varios sitios varios sectores y contextos teotihuacanos pulidores de pedernal y calcedonia y hay instrumentos de corte de pedernal en el sitio por lo tanto la cadena operativa de lo que decimos teotihuacanos si se encuentran los instrumentos en varios sectores pero lo maya tenemos la ausencia de los extremos de la cadena operativa eso nos refuerza que es un objeto elaborado coráneamente acá sigue entonces bueno aquí ya te devuelvo la palabra bueno gracias bueno parte también de los estudios que se han realizado en este caso sobre la mujer bueno sobre este esqueleto han sido estudios para determinar una aproximación palidestética y bueno lo que se tomó para poder hacer esto fue a partir de los microresos vegetales contenidos en el cálculo dental o lo que son los fitolitos bueno es una técnica que ya se utiliza desde hace mucho tiempo en la arqueología en el análisis de fitolitos en tierras sobre todo en sedimentos pero bueno aquí estamos aplicando una técnica que a pesar de que no es nueva de hecho los primeros estudios fueron a los años 80 apenas están aplicando en México e inclusive a nivel mundial tienen un auge actualmente entonces bueno parte de lo que hicimos fue tomar muestras de lo que son los dientes en este caso estoy tomando muestras de sarro dental en lo que son los molares y bueno estos materiales se ponen en un tubo de pender fue un tubo de centrífuga en verdad aquí bueno fuimos muy afortunados porque tenemos muchísimo material pero en muchos casos podemos trabajar con el equivalente a un grano de sal por ejemplo entonces es muy poco .05 miligramos y bueno parte de lo que se hizo en primer lugar fue también hacer micrografías en el microscópio electrónico de barrido para poder identificar algunos elementos que no son visibles a simple vista o inclusive con un microscopio óptico y antes de que se degradara el sarro y bueno pudimos identificar algunas fibras en este caso lo que podemos ver aquí y restos de lo que son algunos hongos y otros elementos ¿no? Posteriormente se hizo un procedimiento de extracción de los fitolitos ya con el con el sarro otra vez y bueno se hizo en laboratorio hay varias técnicas en algunos casos se usa lo que sería ácido clorhídrico y bueno también podemos hacer una técnica que se usa un compuesto que es para la degradación del ADN que se llama EDTA y bueno en estas prácticas en particular las hizo la doctora Julia Pérez Pérez en lo que sería el laboratorio de paleoetnobotánica en la UNAM y bueno ella aisló lo que son las muestras y bueno después se procesó en un microscopio óptico común y bueno parte de lo que se pudo observar por ejemplo tenemos el mismo un ejemplo de lo que está presente o lo que estuvo presente en el sarro dental aquí podemos ver fragmentos de sarro dental en lo que vemos aquí en los costados y bueno lo que son fibras esto solamente obviamente fueron varias lo que son las varias muestras las que se pudieron sacar de uno solo pero bueno lo que se pudo haber identificado en la primera instancia es que se encontraron fibras de lo que son agave salmiana o agave pulquero parte de las que vimos anteriormente sobre todo lo que son los rafiros que podemos ver aquí entonces bueno se hicieron varias pruebas en particular se hicieron comparativa con casos modernos de gente que bebe pulques tomaron muestras también y se pudo determinar que eran casi similares entonces en este caso la persona o esta mujer estuvo viendo pudo haber estado viendo agua miel o bien pulque y bueno parte de las figuras también pudieron provenir de esta cuestión que les comentaba de como la sujeción del diente de jave y bueno obviamente en lo que el iconográfico activo acá tenemos varios ejemplos del uso del agave aquí tenemos uno de los murales que se encontraron en lo que sería el conjunto del sol o el área principal de la zona arqueológica activo acá y bueno tenemos un jaguar con un agave en la parte de atrás o parte de lo que sería el el quiote del agave igualmente en tupancasco también tenemos ejemplos de la planta de agave y bueno son hay muchísimos más ejemplos entonces aquí nos da una idea de el posible uso del agave en la vida común tatihuacana tal vez en el aguamiel y aparte de otros usos que tenían en la parte bueno otros de los elementos bueno les puse las micrografías pero bueno les pongo más o menos las plantas que hemos podido identificar en base a los micro restos que pueden ser tanto de fitolitos como pólenes o bien estructuras propias de la planta que en este caso sería amarantos o plantas de la familia de los amarantos también tenemos faváceas que la más conocida sería la rúcula pero también el rábano es una de las plantas en este caso son almidones y bueno curcubaneas que son bueno aquí me equivoqué son calabazas perdón y bueno que también es muy muy común hay inclusive murales donde se representa la flor de la calabaza y bueno obviamente tomate o jitomate también hemos encontrado parte de esto y evidentemente también lo que es muy común y bueno parte de la de la dieta básica mesoamericana bueno es el maíz lo que también hemos encontrado algodones o fibras de algodones y caso muy curioso porque es uno de los primeros casos reportados para Teotihuacán en este tipo de estudios hemos encontrado restos de tabaco en los dientes entonces bueno no sabemos si se usaba como algún tipo de infusión o alguna cosa masticada o bien fumado se encontraron parte de las microstructuras y bueno estamos haciendo más estudios para terminar por ejemplo el ADN para poder determinar de dónde provenía esta persona ya están preparados los resultados y bueno lamentablemente se hicieron otros estudios por ejemplo de Stronson y no salieron positivos entonces no pudimos adjuntar esto al estudio pero bueno seguimos avanzando todavía en el en este caso y en otros pasos que tenemos pendientes gracias bueno entonces como conclusiones lo que podemos ver es como señalaba la parte antropofísica Jorge tenemos estamos ante el caso de una mujer de élite sus condiciones de salud vida y toda la dieta que es variada como parte de sus hábitos pero también por la deformación craneal y varios detalles antropofísicos parece ser que es posiblemente maya nos lo refuerza mucho la misma manufactura de la pieza que coincide con la manufactura de lapidaria sobre todo del Petén Central o esta región de tierras bajas del sur de sobre todo hacia Guatemala de la pieza dental obviamente su tecnología es maya en la elaboración y algo que señalaba Jorge Heras ¿por qué tenemos alguien de esta diríamos este origen tan tardío en Teotihuacán pero también es muy interesante que tenga una pieza de jadeita jadeitita tan tardío en Teotihuacán mismo ya que por ejemplo si uno revisa en nivel diacrónico la cantidad de objetos de jadeita en Teotihuacán sitio no nada más en el barrio oaxacaño en general basándonos por ejemplo en estos que hemos hecho nosotros que han hecho otros colegas ¿no? en el caso en Agua Sugiyame colegas para Plaza de las Columnas y un registro que hizo espacial Miguel y Castañón a lo largo del tiempo podemos ver que antes de la supuestamente entrada militar teotihuacana o bueno como dice Tatiana Proskuriacov la llegada de extranjeros para no decir que es militar lo que pasó de gente del centro de México hacia el área maya que fue en el 378 después de Cristo es curioso que para Xolalpan Metepec prácticamente la jadeita desaparece en Teotihuacán sitio y el contexto más tardío con una jadeita demostrada es justamente la señora de la sonrisa de Jade y si uno cuenta después del 300 bueno diríamos casi 400 después de Cristo hasta la época del abandono de Teotihuacán no se juntan más de 20 piezas de jadeita en todos los contextos reportados y registrados por lo tanto esta mujer es de las poquisísimas en más de 200 años que tiene jadeita tan tardío en Teotihuacán sitio y eso que nos habla que a pesar de que se supone por muchos mayistas que después de esta irrupción del centro de México en el área maya debería ser mayor el flujo e intercambio de información y materiales entre ambas regiones en el área maya si vemos muchas recreaciones locales de vasos teotihuacanoides obsidiana verde dorada y todo eso pero en Teotihuacán sitio al menos en la lapidaria no se está dando ese flujo inverso de materiales preciosos no sé si tienes algo más que quisieras comentar Jorge sí bueno y y bueno este igual como comentaba bueno parte de la de lo que hemos trabajado bueno la dieta y bueno eso nos da también una idea de lo que se podía consumir ya al final de la ciudad tenemos una una variedad de alimentos lo que salió representado básicos vegetales y pero también el caso del tabaco que es un se usaba mucho mucho en lo que es la zona maya tenemos el caso de los algunos murales y de las pipas también en varias partes de más américa pero bueno en Tatihuacán es creo que la primera evidencia que se ha encontrado directamente en dientes ¿no? entonces bueno y también parte de los hábitos cabe mencionar y olvidé al principio que esta mujer como se hizo la 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 obtención de la edad tiene un rango de edad entre 35 o 40 años lo cual es fuera de lo común ya que el el digamos que la el la media poblacional para Tatihuacán estamos hablando de los 25 años aproximadamente entonces bueno es un estudio que nos ha demostrado que con un solo entierro se puede hacer muchísimo se puede obtener muchísima información y bueno nos puede dar una biografía una biografía muy completa de lo que pudo haber hecho esta persona ¿no? y aún así nos falta muchísimo más bueno ahí están los agradecimientos algo más perdón Dilean bueno nada más como está en la diapositiva esto no hubiera sido posible sin la participación de muchísimas personas ¿no? como lo pusiste ahí y nada más un último dato en el caso de las aplicaciones circulares de pirita como incrustaciones dentales y también es interesante destacar que eso sí se ha reportado en varios contextos del área maya ¿no? sobre todo clásico tardío y los tenemos en Copán y en varios sitios de esta famosa de la llamada ruta real del Jade ¿no? la corona no recuerdo tanto si en el Perú o acá pero por ejemplo estuve hace un año antes de la pandemia con un evento de pirita allá en Costa Rica y Tomás Barrientos justamente parecía que estaba viendo la parte superior de la señora de la sonrisa de Jade y eran entierros de adultos hombres y mujeres de sitios de contextos de la corona por ejemplo no tenía la pieza de verde pero la parte de pirita igualito era idéntico ¿no? y también en Copán se han encontrado con aplicaciones de pirita en los dientes ¿no? claro que sí bueno es igual a los agredientes muchas gracias Emiliana y bueno muchas gracias por escucharnos y bueno gracias a todos tienen preguntas en el chat primero felicitaciones a Jorge Archer han documentado evidencias de pigmentación en los huesos de la mujer o entre las ofrendas bueno en el caso de la mujer en este caso de ese entierro en particular no se encontró evidencia de pigmentación sin embargo en el mismo barrio oaxaqueño se han encontrado varios entierros que tienen restos de por ejemplo de pigmentos rojos lo que es este sinabrio pero inclusive lo que es el chapopote que es muy común embarrarlo o ponerle sobre los entierros lo cual se haría después al hueso pero en este para el caso en particular de ese entierro no ok siguiente pregunta Cataleya McKinley es posible aparte de utilizar areniscas para perforar un diente se podría haber usado algún tipo de ácido para ir desgastando el esmalte del diente han hecho análisis de este tipo en la perforación bueno una precisión no se usa arenisca para perforar la arenisca es una más bien sirve para desgastar y tratar de abusar una laja o un trozo de roca arenisca para tratar de perforar eso no sirve quizás se refiere a arena probablemente en el caso del ácido si bien se ha probado por ejemplo la técnica de hacer corrosión por ácido para la joyería en concha de los hofocam en el suroeste de los Estados Unidos y en el taller de arqueología experimental en concha del doctor Adrián Velásquez con Alicia Reyes se hicieron pruebas porque una pieza de cojunich tiene justamente por goteo de ácido la elaboración de una cuenta citomorfa pero lo único que te muestra ahí es no hay rayones no hay textura y solo se ven las capas del mismo material en este caso los dientes no tendríamos circulitos bueno están las aplicaciones puestas pero yo conozco algunos ejemplos del área maya que perdieron la incrustación de jadeita o alguna piedra verde y tienen una textura circular que es propia del abrasivo con el que están perforándola bueno el carrizo con el que la están perforando pero sobre todo tienen círculos concénicos muy bien marcados que eso es un buril sólido por lo tanto el ácido no hubiera generado ningún tipo de círculo concéntrico solo se vería el diente y sus capitas del propio diente digamos como una especie de perfil como un sándwich de varias capas que lo cortaras así se verían nada más las capitas sin trabajar del esmalte dental en el caso de la pieza de piedra verde no tiene huellas de haberse hecho algún tipo de ácido que pudiera correr tantito la parte de calcio y quizás algo del hierro que es lo que hace que se haga una especie de como córtex o se vuelvan cafecitas las piezas de serpenina incluso algunas de jadeita que tengan este exceso de hierro pero no tenemos evidencia que se hubiera usado ácido no se descarta que pudiera ayudarles pero ya me imagino trata de tú gotearte ácido y luego trata de que alguien te esté perforando el diente entonces no creo que hubiera sido muy práctico lograrlo hacer Siguiente pregunta Alejandra Gómez los felicita a todo el equipo que trabajó en esta presentación dice que es un excelente trabajo pero tiene una inquietud ligada a cómo se sostenía el diente de piedra verde por favor puede abundar más en ello me supongo que es el adhesivo bueno yo iba a señalar lo que intentamos buscar y bueno Jorge dará lo que considera que podría haber sucedido y a mí Jorge me decía que quizás hubiera tenido por un lado una aplicación de pirito o algo en la concavedad le tratamos de hacer análisis químicos a distintas partes no encontramos residuos ni de nada orgánico o sea algún tipo de pegamento goma resina o algo que tuviera OH por ejemplo pero en la parte diríamos que sería como la equivalente a la raíz del diente no encontramos nada está totalmente limpia la zona del pulido y el desgaste entonces yo no encontré que tuviera o que quedara algún micro restro de un adhesivo pero bueno Jorge tiene su propuesta de cómo piensa que quizás estaba adherido el diente a esta mujer pedro francisco sánchez nada dice que felicidades a verónica emiliano porque julia a todos ustedes porque fue una excelente presentación y ya como ahorita no está que los está viendo a distancia existe una pregunta de que si les podrían proporcionar sus correos electrónicos para este supongo que para comunicarse con ustedes ajá bueno adelante Jorge si quieres tú primero y luego yo bueno el correo electrónico es archer archer así como el apellido 124 arroba hotmail punto com es el que normalmente podemos ver igual bueno tenemos la página en academia punto edu o en research gate también ahí tenemos los artículos igual se pueden comunicar por ese medio exacto también nosotros tenemos la página en academia en research gate como señalaba Jorge acaba de salir hace poquito un artículo justamente de este estudio interdisciplinario que hicimos y bueno mi correo es al institucional emiliano con minúsculas guión bajo melgar arroba ina.gov punto mx existen numerosas felicitaciones que fue una excelente exposición no sé si quiera pedro hacer algún comentario pedro francisco quieres hacer algún comentario no realmente no realmente pues es para felicitar a a a todos los investigadores de este esta propuesta lo mismo que la anterior la de xochimilco realmente quienes ya vamos digamos de salida en esta tarea es grato ver cómo hay investigadores pues con tan sólidos no porque eso quiere decir que bueno que la arqueología en este sentido de la investigación pura y la de salvamento también pues va a quedar en buenas manos no felicitarlos realmente y a mí se me ocurría si este diente es no pudo haber sido únicamente ornamental o si presenta alguna huella de que haya tenido haya sido usado como como actualmente las prótesis que a veces algunos podríamos usar que si se se utiliza únicamente pudo haber sido ornamental pero felicidades nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes no sé Emiliano si encontró algún resto de de abrazión en la parte superior me parece que no verdad no yo pienso que quizás ya fue o sea si acaso lo tuvo en vida pues fue muy muy tardío y bueno faltó que nada más señales como tú considerabas que podía estar quizás puesto el diente y después le damos la palabra a Iván que le deja la mano arribita no sé si se le olvidó quitarla o si quiere participar pero adelante Jorge primero cómo consideras que estaba adherido o puesto el diente bueno en la presentación bueno se veía por ejemplo que el sarro dental estaba principalmente en los sensivos laterales y hacia la parte interna entonces nos podría dar una idea de que el diente aparte de que si se podía colocar directamente en el espacio tenía unas pequeñas marcas de desgaste en los lados que se pueden ver ahí y en la parte de atrás una pequeña línea que tal vez fuera de fractura y no sé clarificar Emiliano y bueno yo lo que considero es que pudo haber sido tal vez amarrado a los dos sensivos laterales o inferiores con algún tipo de fibra y esta misma fibra pasaba por la parte de atrás o la parte bucal del diente para poderlo empujar hacia afuera porque entraba de atrás hacia adelante entonces hacia una como cierta modo de como que empujaba hacia atrás más bien y lo fijaban hacia afuera para que pudiera estar de esa forma pero bueno ahí tenemos que tomar un café y platicar un poco más de eso sí bueno coincido contigo un poco en eso ¿no? de que quizás sí está amarrado porque no quedó evidencia o sea tratamos de buscar ¿no? con el EDS como con el micro raman viendo en el sector de datos de corrimiento raman ¿no? que tiene un sector que nos puede hablar de material orgánico y sobre todo de adhesivos y o de pegamentos o resinas no encontramos ni el más mínimo nivel de señal y como señalas ¿no? puede haber sido amarrada como una especie de bracas para público en general pero si hay registro de ello en otras partes del mundo en la antigua Roma por ejemplo hay así que no está propiamente amarrado a la dentadura sino con los dientes laterales pero en este caso son con algún tipo de hilo de oro o alguna fibra que no sea metálica está el diente que quisieron rescatar o que quieren colocar y está amarrado a los dientes laterales entonces esa puede ser una posibilidad lástima que no tenemos suficientes datos para poderlo asegurar contundentemente ¿no? una pregunta a Gaby si los talleres que estaban en Xochimilco ¿cómo hacían el traslado de la materia prima? ¿o qué propones para que haya llegado la materia prima y cómo fue transportada? bueno considerando la época ya es muy probable que más bien la materia prima haya sido ¿cómo decirlo? digamos que ellos no iban directamente a los yacimientos a recogerla sino que ya llegaba a través de todo este sistema de intercambio ¿no? ya estamos hablando del posclásico entonces ya es digamos que ya es más fácil acceder a todo este tipo de materias primas no sé si ahí también Reina y Emiliano quieran aportar algo más de lo que de lo que han visto sí por ejemplo nosotros sí creemos que deben de haber llegado a lo mucho o sea de menos trabajo preformas porque prácticamente bueno con lo que también nos mostraste de la lítica tallada en general casi no hay pues las lascas de cortesamiento córtex y todo eso que uno esperaría cuando uno va a cierra de las navajas ¿no? que ahí encuentras pues digamos los bloques tal cual sacados de la matriz ¿no? de la pila y aquí más bien al menos para los materias lapidarios ya están muy o sea son casi la parte final de lo que hacen los navajeros ¿no? Hay una pregunta más y un poco confusa ¿no? por la redacción ¿cómo era el trayecto desde Otumba del material hasta Xochimilco? y algo pues ya contestaron ustedes ¿no? redes comerciales con redes comerciales caminando ¿no? sí o no sé si o navegando también seguramente trasladado en el lago claro ¿no? trasladado en el lago este tal vez llegaba a la zona de Tlatelolco tal vez de ahí se volvía a distribuir a la zona más sureña ribereña de la cuenca ¿no? o de ahí hacia todos lados pero pues sí sí sería pues caminando o navegando sí sobre todo pudieron haber aprovechado ¿no? los pianguis o esta circulación de diríamos como mercados ocasionales ya que en otros materiales como la cerámica ¿no? por ejemplo Christopher Garrati señala que al estar comparando la zona de Tenochtitlán contra Texcoco contra Chalcos Xochimilco otras partes de la cuenca sobre todo ya en la época imperial los mexicas tratan de desplazar las manufacturas de estas otras regiones con sus propias manufacturas pero siguen recibiendo por algunos mecanismos entre ellos los tianguis que como actualmente los tenemos una o dos veces por semana habría que ver en casos específicos las fuentes si es que las tenemos cada cuántos había estos mercados o estos tianguis pero es una manera que podían obtenerse ¿no? digo la obsidiana per se no estaba restringida a todos lo que sí es qué objetos elaboraban con ella ok la palabra Rosalba ay perdón felicidades a Verónica Emiliano a Jorge y a Julia por el trabajo de la señora de la sonrisa de Jade bien interesante la investigación yo tengo un par de preguntas y luego un comentario la primera pregunta es ¿cuál es la cronología de los demás entierros del área? ¿todos estos pertenecen a la misma fase? no en este caso tenemos Cholalpa bueno Tremilolpa Tardío lo que sería 250 350 hasta prácticamente el 500 en lo que es el sitio que se conoce como Tele 6 aparte también tenemos algunos entierros coloniales entonces hay una ocupación constante en el área muy interesante ¿y qué implicaciones podría tener el hecho de que una mujer de origen maya estuviera viviendo en el barrio de los oaxaqueños? sí en verdad es una pregunta muy interesante porque digo eso es lo que nos preguntamos porque una persona con estas características sobre todo no solamente por el diente sino por el tipo de modificación dental el tipo de modificación craneal todo esto que bueno evidentemente si es una persona ética así ahí ¿no? y sobre todo porque y olvidé mencionarlo la ofrenda que tenía a pesar de que era muy 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 grande que eran más cerca de 19 elementos no era una ofrenda de élite eran simplemente vasijas de uso cotidiano que fueron puestas en la tumba entonces sí es una es una muy buena pregunta ¿por qué tan tardía? y ¿qué hacía una persona de estas características ahí? pero no sabemos todavía muy bien estamos tratando de identificar esto gracias y el comentario es el siguiente hace años cuando el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava era director de registro arqueológico él me envió a una comisión para registrar unas piezas aquí en la ciudad de México y entre unas piezas vimos una mandíbula grabada increíble que tuve la oportunidad de publicar hace unos años y esta pieza es una mandíbula humana con grabados en la mandíbula pero tenía tiene una pequeña piedra en ese momento yo solamente puse piedra verde porque no la pude identificar pero sospecho que es serpentina y está adherida a la mandíbula este artículo está publicado lo pueden ver en la academia y si no luego nos ponemos en contacto porque puede ser un ejemplo también comparativo que les ayuda al estudio en general muchas felicidades saludos Pedro hay algunas personas que solicitan sus correos electrónicos pero ustedes sabrán si lo ponen en el chat ok este por el momento creo que ya es no ok y parece que existen en el número de felicitaciones en el chat para todos ustedes y creo que si no me equivoco y acabamos con las preguntas oigan les agradezco el regalo inmenso que nos acaban de dar en conocimientos en avance en sus proyectos en el avance en la investigación yo propongo que sigamos con este ejercicio de las jornadas porque siempre nos ha permitido que proyectos que están en proceso participen y al público en general les permita conocer que están haciendo no sé qué opinen ustedes por otro lado entraron dice las charlas estuvieron geniales muchas felicitaciones muy interesantes investigaciones sí y este y en el chat por favor Rosalba sí dime Morrison Rosalba yo creo que ya es un hecho que siguen las jornadas pues ya está hecho el programa para casi todo el año aunque faltan algunos detalles pero pues yo creo que es un hecho que ya seguimos con eso y aprovecho para agradecer a todos los ponentes sus excelentes trabajos y este y a todo todo el público asistente muchas gracias pues si ya le entramos con esta nueva modalidad pues le vamos a seguir yo creo sí quién sabe hasta cuándo vaya a durar esto pero pues mientras así le hacemos sí yo creo que sí hola Luis seguramente vas a hacer una pregunta ¿no? no no era nada más ese comentario vamos a ayudar y felicitar las espléndidas conferencias las dos del día impresiona la precisión y la calidad de los datos felicidades a todos ok pues este ya saben siguen cordialmente invitados a seguir participando ustedes como siempre todos los años este pues hay unas jornadas si tienen algo nuevo pues nos lo harán saber ¿no? pues por el día de hoy creo que las últimas se pueden asomar los comentarios son puras felicitaciones y este y ya vi que pusieron este el correo ok pues les mando un abrazo a la distancia esperando que en el mejor momento en un mejor momento podamos hacerlo realidad un abrazo genuino y este y pues un poco impersonal es esto pero ya me gustó y le vamos a seguir ok un abrazo a todos alguno quiere comentar algo más hola Gaby sí 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 Emiliano primero Gaby nada más agradecerles a la participación el interés a ti una vez más la invitación unas felicitaciones también a los a los vecinos de ponencia y pues a todos eh todos los los compañeros que asistieron aquí por la sesión Zoom que tenemos el gusto de conocer y a los que no pues también mucho gusto este y pues aquí nos vemos muchas gracias igualmente nosotros no que agradecemos no la oportunidad bueno la invitación porque además estas charlas se iban a dar hace un año que nos agarró la pandemia a dos semanas de que se hiciera esta segunda jornada del programa del año pasado de las que tú llevas desde hace mucho tiempo entonces qué bueno que se pudo retomar y que por fin se pudo difundir aunque sea vía virtual eh esta información ¿no? y nada más un último comentario eh cuando en el caso de las preguntas ¿no? que bueno no pude estar presente por otros motivos eh con la doctora Rosa Reina que preguntaba el tiempo de trabajo y que aunque tengamos como decía Reina ¿no? casi 18 años haciendo esto todas las semanas en lapidaria y tenemos más años de antigüedad en concha bueno si le sumáramos eh aunque no tengamos la habilidad de esos artesanos prehispánicos que incluso las fuentes nos señalan que desde pequeños los ponen a trabajar hay una forma de medir que aún con instrumentos que no hay pruebas de que existan propiamente en Mesoamérica como es el taladro de bombeo o el de arco eh si nosotros perforamos una jadeita por ejemplo manualmente con buriles de obsidiano de pedernal hemos hecho eso en el taller nos tardamos como 100 a 120 horas 100 en el de pedernal y como más de 120 en el de obsidiano hemos usado el taladro de bombeo y lo bajó a 70 horas para una placa de jadeita verde manzano de medio centímetro de grosor o sea aún ese que es velocísimo no nos abatió tanto el tiempo y eso ningún artesano prehispánico taladraba más rápido que ese perforador ¿no? entonces eso nos muestra cuando ya nosotros Reina y yo vemos los materiales de pacal o piezas de jadeita esas cuentas tubulares me asombro cuántas décadas de bueno cuántas eh horas por decir cientos de horas pudieron haberse tardado en hacer cada una de ellas ok bueno a mí me resta agradecer a Pedro a Morrison el apoyo que siempre han brindado a este proyecto y que pues ya este con un poco de miedo nos lanzamos pero le vamos a seguir ¿sí? les mando un abrazo a todos espero que este hayamos contestado todas las preguntas y este y vamos a seguir adelante y esperemos que este terrible bicho se acabe pronto y que nos vacunen también un abrazo a todos Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México